Hoy, de Guitemopassant, ofrecemos 20 cuentos cortos. Al autor se le amaba porque tenía la bondad, risueña, la sátira profunda que, por un milagro no es perversa, la sana jovialidad que persiste aún bajo las lágrimas. Los lectores, los admiradores, no se engañaban. Iban instintivamente a aquel manantial limpio y abundante, a aquella belleza de pensamiento y de forma que satisfacían sus deseos. Todos están agradecidos al escritor, aun cuando éste fuera pesimista, que le daba la feliz sensación de un equilibrio vigoroso en la perfecta claridad de sus obras. Ahora, damos comienzo al primer cuento. Espero que sean de tu agrado. A las aguas. Un cuento de Guitemopassant. Diario del Marqués de Rosebré. 12 de julio, 1880. ¿A Loets? ¿Quieren que vaya a pasar un mes a Loets? Misericordia. Un mes en esta ciudad que dicen ser la más triste, la más muerta, la más aburrida de las villas. ¿Qué digo? Una ciudad. Es un acujero, no una ciudad. Me condenan a un mes de baño. En fin. 13 de junio. He pensado toda la noche en ese viaje que me espanta. Solo me queda una cosa que hacer. Voy a llevar una mujer. ¿Podrá distraerme esto, tal vez? Y además yo aprenderé con esta prueba si estoy maduro para el matrimonio. Un mes a solas. Un mes de vida en común con alguien. De una vida en pareja completa. De conversación a todas las horas del día y de la noche. ¡Diablos! Estar con una mujer durante un mes es verdad. No es tan grave como tenerla de por vida, pero es de por sí mucho más serio que estar con ella por una noche. Sé que podré devolverla con algunos cientos de luises, pero entonces permaneceré solo en Loets. Lo que no es nada divertido. La elección será difícil. No quiero ni una coqueta ni una espabilada. Es necesario que no me sienta ni ridículo ni orgulloso de ella. Quiero que se diga. El marqués está de buena suerte, pero no quiero que se cuchichee. Ese pobre marqués, en suma, tengo que exigir a mi pasajera compañera todas las cualidades que exigiría a mi compañera definitiva. La única diferencia que se puede establecer es aquella que existe entre el objeto nuevo y el objeto de ocasión. ¡Va! Se puede encontrar. Voy a pensar en ello. 14 de junio Berta He aquí mi acompañante. Veinte años, guapa, recién salida del conservatorio esperando un papel, futura estrella. Buenos modales, altivez, carácter y amor, objeto de ocasión pudiendo pasar por nuevo. 15 de junio Está libre. Sin compromiso de negocios o de corazón, ella acepta. Yo mismo he encargado sus vestidos para que no tenga aspecto de jovencita. 20 de junio Basilea Duerme, voy a comenzar mis notas de viaje. De hecho, ella es encantadora. Cuando llegó a la estación delante de mí no la reconocía. Hasta tal punto tenía aspecto de mujer de mundo. Todo, verdaderamente tiene por venir esta niña. En el teatro. Me pareció cambiada en sus modales, en su andar, en su actitud y sus gestos. En la forma de sonreír, en la voz, en todo. Irreprochable, en fin. Y peinada, oh, peinada de una forma divina. De una manera encantadora y sencilla. En una mujer que ya no tiene que atraer las miradas. Que ya no tiene que agradar a todos. Cuyo papel ya no es seducir a primera vista a los que la vean. Sino que quiere gustar a uno solo, discreta y únicamente. Y esto se dejaba ver en todo su aspecto. Se mostraba tan finamente y tan completamente. La metamorfosis me pareció tan absoluta y hábil. Que le ofrecí mi brazo como hubiera hecho con mi mujer. Ella lo tomó con soltura. Como si tresatara de mi mujer. Frente a frente, en el portalón, permanecimos en un primer momento inmóviles y mudos. Después ella levantó su velo y sonrió. Nada más. Un sonreír de buen tono. Oh, me daba miedo besarla. La comedia de la ternura, el eterno y banal juego de las jóvenes. Pero no. Ella se contuvo. Es fuerte. Más tarde hemos charlado un poco como dos jóvenes esposos. Un poco como dos extraños. Era amable. Muchas veces sonreía mirándome. Era yo ahora quien tenía ganas de abrazarla. Pero permanecí tranquilo. En la frontera, un funcionario abrió bruscamente la puerta y me preguntó. ¿Su nombre es señor? Me sorprendió, respondí. Marquette de Sorrisville. ¿A dónde se dirige usted? A las termas de Lodge en Levalis. Escribió en un registro y respondió. ¿La señora es su mujer? ¿Qué hacer? ¿Qué responder? Levanté los ojos hacia ella dudando. Ella estaba pálida y miraba a lo lejos. Sentí que iba a ofenderla muy gratuitamente y además, en fin, sería mi compañía durante un mes. Dije, sí, señor. De repente la vi enrojecer. Me sentí feliz. Pero en el hotel, llegando aquí, la propietaria le tendió el registro. Ella me lo pasó muy rápidamente. Me di cuenta de que ella me estaba mirando mientras escribía. Era nuestra primera noche de intimidad. Una vez pasada la página, ¿quién le era este registro? Yo escribí, Marqués y Marquesa de Rossebier, dirigiéndose a Lodge. 21 de junio, 6 de la mañana. Salimos para Verna. Decididamente tengo buena mano. 21 de junio, 10 de la noche. Jornada singular. Estoy un poco emocionado. Eso es tonto y divertido. Durante el trayecto hemos podido hablar un poco. Se había levantado un poco temprano. Estaba cansada. Dormitaba. Tan pronto estuvimos en Verna, quisimos contemplar ese panorama de los Alpes que yo no conocía en absoluto. Y aquí, que salimos por la ciudad como dos recién casados. Y de repente percibimos una llanura desmesurada y allá abajo, allá abajo, los glaciares. De lejos, así, no parecían inmensos. Sin embargo, aquella vista me produjo un escalofrío en las venas. Un resplandeciente sol caía sobre nosotros. El calor era terrible. Y en los fríos y blancos permanecían ellos los montes helados. El junfrau, el viergue, dominado a sus hermanos, se extendía su ancha falda de nieve. Y todos, hasta perderse de vista, se alzaban a su alrededor los gigantes de cabeza blanca. Las eternas cimas heladas por el agonizante día hacía más claras, como plateadas, sobre el azul oscuro de la noche. Su infinidad inerte y colosal daba la sensación de comienzo de un mundo sorprendente y nuevo. De una región escarpada, muerta, petrificada, pero atrayente como el mar. Llena de un poder de seducción misteriosa. El aire que había acariciado sus cimas siempre heladas parecía venir hacia nosotros por encima de los campos estrechos, muy diferente al aire fecundante de las llanuras. Tenía algo de desapacible y de poderoso, de estéril como un aroma de espacios inaccesibles. Berta ensimismada observaba sin cesar, sin poder pronunciar ni una palabra. De repente me cogió la mano y la apretó. Yo mismo sentía en el alma esa especie de fiebre, esa exaltación que nos sobrecoge delante de ciertos espectáculos inesperados. Agarré esa pequeña mano temblorosa y la llevé a mis labios y la besé, a fe, mía, con amor. Permanecí un poco turbado, pero ¿por quién? ¿Por ella o por los glaciares? 24 de junio Lech, 10 de la noche Todo el viaje ha sido delicioso. Hemos pasado mediodía en Tun contemplando la ruda frontera de montañas que debíamos franquear al día siguiente. Al amanecer, atravesamos el lago el más hermoso de Suiza, tal vez. Unas mulas nos esperaban. Nos sentamos sobre sus lomos y partimos. Después de haber desayunado en un pueblecito, comenzamos a escalar, entrando lentamente en la garganta que sube poblada de árboles, siempre dominada por las altas cumbres. De territorio en sitio, sobre las pendientes que parecen venir del cielo, se distinguen puntos blancos. Chalets construidos allí no se sabe cómo. Atravesamos torrentes, percibimos, a veces entre dos puntiagudas cimas y cubiertas de abetos, una inmensa pirámide de nieve que parecía tan próxima que hubiéramos jurado alcanzarla en diez minutos, pero que apenas habríamos llegado en veinticuatro horas. A veces atravesamos caos de piedras, estrechas llanuras tapizadas de rocas desprendidas, como si dos montañas se hubieran enfrentado en esta contienda, dejando sobre el campo de batalla los restos de sus miembros de granito. Berta, extenuada, dormía sobre su animal, abriendo de vez en cuando los ojos para ver de nuevo. Acabó por adormecerse, y yo la sujetaba por la mano, feliz de su contacto, de sentir a través de su vestido el suave calor de su cuerpo. Llegó la noche. Todavía subíamos. Nos parábamos delante de la puerta de un pequeño albergue perdido en la montaña. Dormimos. ¡Oh, dormimos! Al amanecer corrí por la ventana y prorumpí en un grito. Berta llegó a mi lado y se quedó estupefacta y embelezada. Habíamos dormido en la nieve. Todo nuestro alrededor, montes enormes y estériles, cuyos huesos grises sobresalían bajo su abrigo blanco, montes sin pinos, sombríos y helados, se elevaban tan alto que parecían inaccesibles. Una hora después de estar en ruta de nuevo, percibimos el fondo de ese embudo de granito y de nieve, un lago negro sombrío sin una onda que durante largo tiempo habíamos seguido. Un guía nos trajo algunos Edelweiss, las flores blancas de los graciares. Berta hizo un rabillete para su blusa. De repente, la carganta de peñazco se abrió delante de nosotros descubriendo un horizonte sorprendente. Toda la cadena de los Alpes Piamonteses más allá del Valle del Ródano. Las enormes cumbres, de lugar en lugar, dominaban la multitud de cimas menores. Eran el Monte Rose, ardo y macizo, el Servin, recta pirámide donde muchos hombres han muerto, el Dendumidi, otros cientos de puntos blancos relucientes como cabezas de diamante bajo el sol. Pero bruscamente el sendero que seguíamos se detuvo al borde de un precipicio, y en el abismo, en el fondo del acujero negro de dos mil metros, encerrado entre cuatro muros de restos peñascos sombríos salvajes sobre una capa de hierba, percibimos algunos puntos blancos con bastante parecido a corderos en un prado. Eran las casas de Lech. Fue necesario dejar las mulas. Siendo el camino tan peligroso, el sendero desciende a lo largo de la roca, serpendea, gira, va, vuelve sin más. Y siempre también el pueblo que crece a medida que nos acercamos, es a lo que se le llama el paisaje de la Gemmi, uno de los más bellos de los Alpes, sino el más bello. Berta, apoyándose en mí, prorumpía gritos de alegría y gritos de pavor feliz y temerosa como un niño. Como estábamos algunos pasos de los guías y ocultos por un voladizo de la roca, me abrazó, yo la abracé. Yo me había dicho, en Lech pondré cuidado en hacer entender que no estoy con mi mujer. Pero por todos lados, ya lo había tratado como tal, en todas partes la había hecho pasar por la marquesa de Roserville. No podía ahora inscribirla bajo otro nombre y además, la habría herido en el corazón y verdaderamente era encantadora. Pero le dije, Querida amiga, llevas mi apellido, la gente me cree tu marido, espero que te comportes en todo momento como una extrema prudencia y una extrema discreción. Nada de conocidos, nada de charlas, nada de relaciones, que te crean noble. Actúa de forma que nunca tenga que reprocharme lo que he hecho. Ella respondió, No tenga miedo, mi pequeño reiné. 26 de junio Lech no es triste, no. Es salvaje pero muy hermosa. Este muro de rocas altas de dos mil metros, de donde se deslizan cientos de torrentes semejantes a hilillos de plata, este ruido eterno de agua que discurre, este pueblo sepultado en los Alpes desde donde se ve, como desde el fondo de un pozo, el sol lejano a atravesar el cielo al glaciar vecino muy blanco en la escotadura de la montaña, y ese pequeño valle lleno de arroyo, lleno de árboles, pleno de frescura y de vida que desciende hacia el ródano y deja ver, en el horizonte las cimas nevadas de Piemont, todo esto me seduce mi encandila, tal vez, sí, si Berta no estuviera aquí. Es perfecta. Berta es perfecta, esta niña, reservada y distinguida más que nadie. Yo escucho decir, ¡qué hermosa es esta marquesita! 27 de junio Primer baño Descendemos directamente de la habitación a las piscinas donde veinte bañistas tiemblan ya vestidos con largos vestidos de lana. Juntos hombres y mujeres. Unos comen, otros leen, otros charlan. Mueven delante de sí pequeñas tablas flotantes. A veces juegan al anillo, lo que no siempre es decoroso. Vistos a través de las galerías que rodean el baño, tenemos aspecto de gruesos sapos en una tinaja. Berta ha venido a sentarse a esta galería para charlar un poco conmigo. ¡La han mirado mucho! 28 de junio Segundo baño Cuatro horas de agua Las tomaré de ocho en ocho horas. Tengo por compañeros bañistas El príncipe de Italia El conde de Austria El varón de Hungría Además una quincena de personajes de menor importancia pero todos nobles Todo el mundo es noble en las villas termales Ellos me piden uno tras otro ser presentados a Berta Yo respondo, sí, y me retiro Me creen celoso ¡Qué tontería! 29 de junio Diablos, diablos La princesa ha venido ella misma en persona a buscarme deseando conocer a mi mujer En el momento en que entrábamos en el hotel Yo le presenté a Berta pero le he rogado con delicadeza que evitara encontrarse con esta dama 2 de julio El príncipe nos ha agarrado del cuello para llevarnos a su apartamento donde los bañistas sin signes tomarán el té Berta era, sin duda, mejor que todas las damas Pero, ¿qué hacer? 3 de julio A fe mía, ¿qué le vamos a hacer? Entre estos 30 hidalgos, ¿no se encuentran menos 10 de fantasía? Entre estas 16 o 17 mujeres, están más de 12 seriamente casadas Y, de esas 12, más de 6 irreprochables Tanto peor para ellas Tanto peor para ellos Ellos lo han querido 10 de julio Berta es la reina de Lech Todo el mundo está loco por ella La celebran, la miman, la adoran Por otra parte, ella es soberbia en gracia y distinción Me envidian La princesa de Vanoris me ha preguntado Ah, marqués, ¿dónde ha encontrado este tesoro? Yo tenía deseo de responder Primer premio de conservatorio Curso de comedia Contratada en el Odeón Libre A partir del 5 de agosto ¡Qué cara hubiera puesto, Dios mío! 20 de julio Berta es realmente sorprendente Ni una falta de tacto Ni una falta de gusto Una maravilla 10 de agosto París Se acabó Tengo el corazón hecho polvo La víspera de la partida Creí que todo el mundo iba a llorar Decidimos ir a ver amanecer sobre el torretón Luego de volver a descender a la hora de nuestra partida Nos pusimos en marcha hacia medianoche Sobre unas mulas Los guías portaban faroles Y la larga caravana se extendía por el camino sinuoso del bosque de pinos Luego atravesamos los pastos donde rebaños de vacas se echaban en libertad Después alcanzamos la región de las rocas Donde la misma hierba desaparecía A veces en la sombra Se distinguía sea a derecha sea a izquierda Una masa blanca Un amontonamiento de nieve en un agujero de la montaña El frío llegaba a ser mordiente Pinchaba los ojos y la piel El viento desecante de las cimas soplaba Quemando las gargantas Aportando los hálitos helados de cien lugares de picos congelados Cuando llegamos a nuestro destino era ya de noche Desembalamos todas las provisiones para beber el champán al amanecer El cielo palidecía sobre nuestras cabezas Vimos de pronto un obstáculo a nuestros pies Luego a unos cientos de metros otra cima El horizonte entero parecía lívido Sin que se distinguiera nada todavía a lo lejos Pronto descubrimos a la izquierda una enorme cima El Junggrafrau Después otra, después otra Aparecían poco a poco como si fueran levantándose A lo largo del nacimiento del día Y nosotros quedábamos etupefactos de encontrarnos así En medio de estos colosos En este país desolado de nieves eternas De repente, enfrente Se nos mostró la desmesurada cadena de Piemont Otras cumbres aparecieron al norte Realmente era el inmenso país de los grandes montes De frentes helados Desde el Riddensdorn pesado como su nombre Hasta el fantasma apenas visible del patriarca de los Alpes El Mont Blanca Unos eran orgullosos y rectos Otros acuchillados, otros deformes Pero todos homogéneamente blancos Como si algún dios hubiera arrojado sobre la jorobada tierra Una sábana inmaculada Unos parecían tan cerca que habíamos podido saltar sobre ellos Otros estaban tan lejos que apenas los distinguíamos El cielo se volvió rojo y todos se enrojecieron Las nubes parecían sangrar sobre ellos Era maravilloso, casi pavoroso Pero pronto la nube encendida palideció Y toda la armada de cumbres insensiblemente se volvió rosa De un rosa suave y tierno Como los vestidos de una jovencita Y el sol apareció por encima de la capa de nieves Entonces de repente el pueblo entero de los glaciares se hizo blanco De un blanco brillante Como si el horizonte estuviera lleno de una multitud de cúpulas de plata Las mujeres extasiadas miraban Se estremecieron Un tapón de champán acababa de saltar Y el príncipe de Vanoris ofreciendo un vaso a Berta gritó Bebo por la marquesa de Rossevier Todos clamaron Yo bebo por la marquesa de Rossevier Ella montó encima de su mula y respondió Yo bebo por todos mis amigos Tres horas más tarde cogimos el tren para Ginebra en el valle del Ródano Tan pronto estuvimos a solas Berta tan feliz Y contenta hace un rato Se puso a sollozar El rostro entre sus manos Yo me lancé a sus rodillas ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dime ¿Qué tienes? Ella balbuceó entre lágrimas Es 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 pues Que se ha acabado ser Una mujer honesta Verdaderamente En ese momento Estuve a punto de cometer una tontería Una gran tontería No la hice Dejé a Berta entrando en París Tal vez más tarde habría sido demasiado débil El diario del marqués de Rossevier No ofrece ningún interés durante los dos años siguientes En la fecha 20 de julio de 1883 Encontramos las líneas siguientes 20 de julio 1883 Florencia Triste recuerdo dentro de poco Me paseaba por los casinos Cuando una mujer hizo parar su coche y me llamó Era la princesa de Valoris Tan pronto me tomó al alcance de la voz Oh, marqués Mi querido marqués Qué contenta estoy de reencontrarlo Rápido, rápido Deme noticias de la marquesa Es realmente la mujer más encantadora Que he visto en toda mi vida Me quedé sorprendido No sabiendo qué decir Y golpeado en el corazón De una forma violenta Dije No me hable nunca de ella, princesa Hace tres años que la he perdido Ella me cogió la mano Oh, cómo lo siento, amigo mío Se fue Me sentí triste Descontento Pensando en Berta Como si acabáramos de separarnos El destino muy a menudo se equivoca Cuántas mujeres honestas habían nacido para ser mujerzuelas Y lo demuestran Pobre Berta Cuántas otras habían nacido para ser mujeres honestas Y esta más que las demás Tal vez En fin No pensemos más Fin Aparición Un cuento de Guy de Maupassant Se hablaba de secuestros A raíz de un reciente proceso Era al final de una velada íntima En la calle de Grenell En una casa antigua Y cada cual tenía su historia Una historia que afirmaba que era verdadera Entonces el viejo marqués De ochenta y dos años Se levantó y se apoyó en la chimenea Y dijo con voz un tanto temblorosa Yo también sé algo extraño Tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida Hace ahora cincuenta y seis años Que me ocurrió esta aventura Y no pasa ni un mes Sin que la reviva en sueños De aquel día me ha quedado una marca Una huella de miedo ¿Entienden? Sí Sufrí un horrible temor Durante diez minutos De una forma tal Que desde entonces Una especie de terror constante Ha quedado para siempre en mi alma Los ruidos inesperados Me hacen sobresaltar Hasta lo más profundo Los objetos que distingo mal En las sombras de la noche Me producen un deseo loco de huir Por las noches tengo miedo Oh Nunca hubiera confesado esto Antes de llegar a la edad que tengo ahora En estos momentos puedo contarlo todo Cuando se tienen ochenta y dos años Está permitido no ser valiente Ante los peligros imaginarios Ante los peligros verdaderos Jamás he retrocedido Esta historia alteró de tal modo Mi espíritu Me transformó de una moda Tan profunda Tan misteriosa Tan horrible Que jamás hasta ahora la he contado La he guardado en el fondo Más íntimo de mí En ese fondo donde uno guarda Los secretos penosos Los secretos vergonzosos Todas las debilidades inconfesables Que tenemos en nuestra existencia Les contaré la aventura tal como ocurrió Sin intentar explicarla Por supuesto es explicable Al menos que yo haya sufrido Una hora de locura Pero no, no estuve loco Y les daré la prueba Imaginen lo que quieran He aquí los hechos Fue en 1827 en el mes de julio Yo estaba de guarnición en Rouen Un día mientras paseaba por el muelle Encontré a un hombre que creí Reconocer sin recordar exactamente quién era Hice instintivamente un movimiento Para detenerme El desconocido captó el gesto Me miró y Se me echó en los brazos Era un amigo de juventud Al que había querido mucho Hacía cinco años que no lo veía Y desde entonces Parecía haber envejecido medio siglo Tenía el pelo completamente blanco Y caminaba encorvado Como agotado Comprendió mi sorpresa Y me contó su vida Una terrible desgracia Lo había destrozado Se había enamorado locamente De una joven Y se había casado con ella En una especie de éxtasis De felicidad Tras un año De una felicidad sobrehumana Y de una pasión inagotada Ella había muerto repentinamente De una enfermedad cardíaca Muerta por su propio amor Sin duda Él había abandonado su casa de campo El mismo día del entierro Y había acudido a vivir A su casa en Rouen Ahora vive allí Solitario y desesperado Carcomido por el dolor Tan miserable Que sólo pensaba en el suicidio Puesto que te he encontrado De ese modo Me dijo Me atrevo a pedirte Que me hagas un gran servicio Ir a buscar a mi casa de campo Al secreter de mi habitación De nuestra habitación Unos papeles Que necesito urgentemente No puedo encargarle esta misión A un subalterno O a un empleado Porque es precisa Una impenetable discreción Y un silencio absoluto En cuanto a mí Por nada del mundo Volvería a entrar en aquella casa Te daré la llave De esa habitación Que yo mismo cerré al irme Y la llave de mi secreter Además Le entregarás una nota mía A mi jardinero Que te abrirá la casa Pero ven a desayunar Conmigo mañana Y hablaremos de todo eso Le prometí Hacerle aquel sencillo servicio No era más que un paseo Para mí Su casa de campo Se hallaba A unas cinco leguas De Ruán No era más que una hora A caballo A las diez de la mañana Siguiente estaba en su casa Desayunamos juntos Pero no pronunció Ni veinte palabras Me pidió que lo disculpara El pensamiento de la visita Que iba a efectuar yo En aquella habitación Donde yacía su felicidad Lo trastornaba Me dijo Me pareció en efecto Singularmente agitado Preocupado Como si en su alma Se hubiera librado Un misterioso combate Finalmente me explicó Con exactitud Lo que tenía que hacer Era muy sencillo Debía tomar dos paquetes De cartas Y un fajo de papeles Cerrados en el primer cajón De la derecha del mueble Del que tenía la llave Añadió No necesito suplicarte Que no los mires Me sentí casi herido Por aquellas palabras Y se lo dije Un tanto vivamente Balbuceó Perdóname Sufro demasiado Y se echó a llorar Me marché una hora más tarde Para cumplir mi misión Hacía un tiempo Radiante Y avancé Al trote largo Por los prados Escuchando el canto De las alondras Y el rítmico sonido De mi sable Contra mi bota Luego entré En el bosque Y puse mi caballo Al paso La rama de los árboles Me acariciaba En el rostro Y a veces Atrapaba una hoja Con los dientes Y la masticaba Ávidamente En una de esas alegrías De vivir Que nos llenan No se sabe por qué De una felicidad Tumultuosa Y como inalcanzable Una especie De embriaguez De fuerza Al acercarme A la casa Busqué en el bolsillo La carta Que llevaba Para el jardinero Y me di cuenta Con sorpresa De que estaba Lacrada Aquello me irritó De tal modo Que estuve a punto De volver Sobre mis pasos Sin cumplirme En cargo Luego pensé Que con aquello Mostraría Una sensibilidad De mal gusto Mi amigo Había podido Cerrar la carta Sin darse cuenta De ello Turbado Como estaba La casa Parecía llevar Veinte años Abandonada La barrera Abierta Y podrida Se mantenía en pie Nadie sabía Cómo La hierba Llenaba los caminos No se distinguían Los arriates Del césped Al ruido Que hice Golpeando Con el pie En postigo Un viejo Salió Por una puerta Lateral Y pareció Estupefacto De verme Salté al suelo Y le entregué La carta La leyó Volvió a leerla Le dio la vuelta Me estudió De arriba Abajo Se metió El papel En el bolsillo Y dijo Y bien ¿Qué es lo que desea? Respondí Bruscamente Usted debería saberlo Ya que ha recibido Dentro de ese sobre Las órdenes De su amo Quiero entrar En la casa Pareció Aterrado Declaró Entonces ¿Piensa Entrar En su habitación? Empecé A impacientarme Por Dios ¿Acaso Tiene usted Intención De interrogarme? Él dijo No 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 señor Pero es que Es que No se ha abierto Desde 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 La muerte Si quiere esperarme Cinco minutos Iré Iré A ver Si Lo interrumpí Colérico Ah Vamos Se está burrando De mí Usted no puede Entrar Porque aquí Está la llave No supo Qué decir Entonces Señor Le indicaré El camino Señáleme La escalera Y déjeme Solo Sabré Encontrarla Sin usted Pero Señor Sin embargo Esta vez Me irrité Realmente Está bien Cállese ¿Quiere? O se las verá Conmigo Lo aparté Lo aparté Violentamente Y entré En la casa Atravesé Primero La cocina Luego Dos pequeñas Habitaciones Que ocupaba Aquel hombre Con su mujer Franqué Un gran vestíbulo Subí la escalera Y reconocí Y reconocí La puerta La abrí Sin problemas Y entré El apartamento Estaba tan a oscuras Que al principio No distinguí nada Me detuve Impresionado Por aquel olor Mooso Y húmedo De las habitaciones Vacías Cerradas Las habitaciones Muertas Luego poco a poco Mis ojos Se acostumbraron A la oscuridad Caí claramente Una gran pieza En desorden Con una cama Sin sábanas Pero con sus colchones Y sus almohadas De las que una Mostraba La profunda huella De un codo O de una cabeza Como si alguien Acabara De apoyarse En ella Las sillas Parecían En desorden Observé Que una puerta Sin duda La de un armario Estaba entreabierta Me dirigí Primero A la ventana Para dar entrada A la luz Del día Y la abrí Pero los hierros De las contraventanas Estaban tan oxidados Que no pude Hacerlos ceder Intenté incluso Forzarlos con mis hables Sin conseguirlo Irritado Ante aquellos Esfuerzos inútiles Y puesto que mis ojos Se habían acostumbrado Al final perfectamente A la sombra Renuncié a la esperanza De conseguir más luz Y me dirigí A secreter Me senté En un sillón Cogí la tapa Abrí el cajón Indicado Estaba lleno A rebosar No necesitaba Más que tres paquetes Que sabía Cómo reconocer Y me puse A buscarlos Intentaba Descifrar Con los ojos Muy abiertos Lo escrito En los distintos Fajos Cuando creí Escuchar O más bien Sentir Un roce A mis espaldas No le presté atención Pensando que una corriente De aire había agitado Alguna tela Pero al cabo de un minuto Otro movimiento Casi indistinto Hizo que un pequeño Estremecimiento Desagradable Recorriera mi piel Todo aquello Era tan estúpido Que ni siquiera Quise volverme Por pudor Hacía a mí mismo Acababa de descubrir El segundo De los fajos Que necesitaba Y tenía ya Entre mis manos El tercero Cuando un profundo Y penoso suspiro Lanzado contra mi espalda Me hizo dar un salto Alocado a dos metros De allí Me volví En mi movimiento Con la mano En la empuñadura De mi sable Y ciertamente Si no lo hubiera sentido A mi lado Hubiera huido De allí Como un cobarde Una mujer alta Vestida de blanco Me contemplaba De pie detrás Del sillón Donde yo había estado Sentado un segundo Antes Mis miembros Sufrieron Una sacudida Tal Que estuve A punto De caer De espaldas Oh Nadie puede Comprender A menos Que los haya Experimentado Estos espantosos Y estúpidos Terrores El alma Se hunde No se siente El corazón Todo el cuerpo Se vuelve Blando Como una esponja Cabría decir Que todo el interior De uno Se desmorona No creo En los fantasmas Sin embargo Desfallecí Bajo el horrible Temor A los muertos Y sufrí Oh Sufrí En unos instantes Sufrí más Que en todo El resto De mi vida Bajo la irresistible Angustia De los terrores Sobrenaturales Si ella No hubiese Hablado Probablemente Ahora estaría Muerto Pero habló 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 Con una voz Dulce Y dolorosa Que hacía Vibrar los nervios No me atreveré A decir Que recuperé El dominio De mi mismo Y que la razón Volvió a mí No Estaba tan Extraviado Que no sabía Lo que hacía Pero aquella especie De fiereza Íntima Que hay en mí Un poco de orgullo De mi oficio También Me hacían mantener Casi pese a mí mismo Una actitud honorable Fingí ante mí Y ante ella Sin duda Ante ella Fuera quien fuese Mujer o espectro Me di cuenta De todo aquello Más tarde Porque les aseguro Que en el instante De la aparición No pensé en nada Tenía Miedo Oh señor Me dijo Puede hacerme Un gran servicio Quise responderle Pero me fue imposible Pronunciar una palabra Un ruido vago Brotó de mi garganta ¿Quiere? Insistió Puede hacerme Un gran servicio ¿Quiere? Puede salvarme Curarme Sufro Otrosmente Sufro Oh sí Sufro Y se sentó Suavemente En mi sillón Me miraba Quiere 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 ayudarme Afirmé con la cabeza Incapaz de hallar Todavía mi voz Entonces ella Me tendió Un peine de careí Y murmuró Peíneme Oh Peíneme Eso me curará Es preciso Es preciso Es preciso que me Peinen Miren mi cabeza Cómo sufro Cuando me duelen Los cabellos Sus cabellos Sueltos Muy largos Muy negros Me parecieron Colgaban Y llegaban Y llegaban Hasta el suelo ¿Por qué hice Aquello? ¿Por qué recibí Como un estremecimiento Aquel peine? ¿Y por qué tomé En mis manos Su largos cabello Que dieron a mi piel Una sensación De frío Atroz Como si hubiera Manejado serpientes? No lo sé Esa sensación Permaneció En mis dedos Y me estremezco Cuando pienso En ella La peiné Manejé No sé Como aquella Cabellera De hielo La retorcí La anudé Y la desanudé La trencé Como se trenza La crin De un caballo Ella suspiraba Inclinaba La cabeza Parecía feliz De pronto Me dijo Gracias Me arrancó El peine De las manos Y huyó Por la puerta Que había observado Que estaba Entrevierta Ya solo Sufrí Durante unos segundos Ese trastorno De desconcierto Que se produce Al despertar Después de una pesadilla Luego Recuperé Finalmente Los sentidos Corría la ventana Y Rompí Las contraventanas Con un furioso golpe Entró Un chorro De luz Diurna Corría Hacia la puerta Por donde Ella se había ido La hallé Cerrada E infranqueable Entonces Me invadió Una fiebre De huida Un pánico El verdadero pánico De las batallas Cogí bruscamente Los tres paquetes De cartas Del abierto Secreter Atravesé Corriendo El apartamento Sal de los peldaños De la escalera De cuatro De cuatro En cuatro Me hallé Fuera No sé Por donde Y Al ver a mi caballo A diez pasos De mí Lo monté De un salto A partir Al galope No me detuve Más que en Rouen Delante De mi alojamiento Tras arrojar La brida A mi ordenanza Me refugié En mi habitación Donde me encerré Para reflexionar Entonces durante una hora Me pregunté Ansiosamente Si no habría sido Juguete De una alucinación Ciertamente Había sufrido Una de aquellas Incompresibles Acudidas Terviosas Uno de aquellos Trastornos del cerebro Que dan nacimiento A los milagros Y a los que debe Su poder Lo sobrenatural E iba ya A creer En una visión En un error De mis sentidos Cuando me acerqué A la ventana Mis ojos Por azar Descendieron Sobre mi pecho La chaqueta De mi uniforme Estaba llena De largos cabellos Femeninos Que se habían Enredado En los botones Los cogí Uno por uno Y los arrojé Fuera por la ventana Con un temblor De los dedos Luego llamé A mi ordenanza Me sentía Demasiado emocionado Demasiado trastornado Para ir Aquel mismo día A casa de mi amigo Además Deseaba Reflexionar A fondo Lo que debía Decirle Le hice Llevar Las cartas De las que Extendió Un recibo Al soldado Se informó Sobre mí El soldado Le dijo Que no me Encontraba Bien Que había Sufrido Una ligera Insolación No sé Qué Pareció Inquieto Fui a su casa La mañana Siguiente Poco después De amanecer Dispuesto A contarle La verdad Había salido El día anterior Por la noche Y no había Vuelto Volvía Aquel mismo día Y no había Vuelto Aguardé Una semana No reapareció Entonces previne A la justicia Se le hizo Buscar por todas partes Sin descubrir La más mínima huella De su paso O De su destino Se efectuó Se efectuó Una visita Minuciosa A la casa De campo Abandonada No se descubrió Nada sospechoso Allí Ningún indicio Reveló Que hubiera Alguna mujer Oculta En aquel lugar La investigación No llegó A ningún resultado Y las pesquisas Fueron abandonadas Y Tras 56 años No he conseguido Averiguar Nada No sé Nada más Fin Blanco y azul Un cuento De Montpassant Mi pequeña barca Mi querida barquita Toda blanca Con una red A lo largo De la borda Iba Suavemente Suavemente Sobre el mar En calma En calma Adorminada Densa Y también azul Azul De un azul Transparente Líquido Donde la luz Se hundía La luz Azul Hasta las rocas Del fondo Los chalets Los hermosos chalets Blancos Todos blancos Observaban A través de sus ventanas Abiertas El mediterráneo Que venía A acariciar Los muros De sus jardines De sus hermosos Jardines Llenos de palmeras De aloes De árboles Siempre verdes Y de plantas Siempre en flor Le dije A mi marinero Que remaba Despacio Que se detuviera Delante De la puerta De mi amigo Paul Y grité Con todos Mis pulmones Paul 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 Apareció Apareció en su balcón Asustado Como un hombre Que uno acaba De despertar El enorme sol De la luna Deslumbrándolo Le hacía cubrirse Los ojos Con la mano Le grité ¿Quieres dar una vuelta? Voy Respondió Y cinco minutos Más tarde Subí a mi barquita Le dije a mi marinero Que se dirigiera Hacia alta mar Paul Había traído Su periódico Que no había podido Leer por la mañana Y tumbado al fondo Del barco Se puso a ojearlo Yo miraba La tierra A medida Que me alejaba De la orilla Toda la ciudad Aparecía La hermosa Ciudad blanca Tendida totalmente Al borde De las olas azules Después Por encima La primera montaña La primera grada Un gran bosque De abetos Llenó también De chalets De chalets blancos Y aquí y allá Parecidos a Orondos huevos De pájaros gigantes Se esparcían A medida Que nos aproximábamos A la cima Y sobre la cumbre Se veía Uno grande cuadrado Un hotel Tal vez Y tan blanco Que parecía Que se había vuelto A pintar La misma mañana Mi marinero Remaba apáticamente En meridional Tranquilo Y como el sol Que quemaba En el medio Del cielo azul Me cansaba Los ojos Miré en el agua El agua azul Profunda A la cual Los remos Destruían su reposo Paul Me dijo Siempre nieva En París Ahí helada Todas las noches A seis grados Yo aspiraba El aire tibio Inflando mi pecho Y el aire inmóvil Adormilado Sobre el mar El aire azul Y volví a levantar Los ojos Y vi detrás La montaña verde Y por encima Allá La inmensa montaña Blanca Aparecía No se la descubría En un instante Ahora Comenzaba Comenzaba a mostrar Su gran pared De nieve Su alta pared Brillante Cercada Por una tenue Cintura De cimas heladas De cimas blancas Agudas Como pirámides A lo largo De la orilla La suave Orilla Cálida Donde crecen Las palmeras Donde florecen Las anémonas Le dije A Paul Aquí está La nieve Mira Y le mostré Los alpes La extensa Esa cadena Blanca Que extendía Hasta perderse De vista Y crecía En el cielo Con cada golpe De remo Que azotaba El agua azul La nieve Parecía más vecina Tan próxima Tan espesa Tan amenazante Que me daba miedo Me daba frío Luego Descubrimos Más abajo Una línea negra Derecha Cortando la montaña En dos Allá Donde el sol De fuego Dijo A la nieve De hielo Tú No irás Más lejos Paul Que sujetaba Siempre Su periódico Pronunció Las noticias De Piemont Son terribles Las avalanchas Han destruido Dieciocho pueblos Escucha esto Y leyó Las noticias Del valle De Aoste Son terribles La población Enloquecida No tiene ya descanso Las avalanchas Se pultan Una y otra vez Los pueblos En el valle De Lucerna Son desastres Son también Graves En Locán Siete muertos En Esparón Quince En Romborgón Ocho En Ronco Valprato Campiglia Que la nieve Ha cubierto Contamos Treinta y dos Cadáveres En Pirón En Saitam En Musternal En Demont En Masello En Chicrablo Los muertos Son igualmente Numerosos El pueblo El pueblo De Valceglia Ha desaparecido Completamente Bajo la avalancha Nadie recuerda Haber visto Jamás Semejante Calamidad Detalles Horribles Nos llegan De todas Las costas He aquí Una entre mil Un valiente Hombre De Cross Caballo Vivía con su mujer Y sus dos niños La mujer Estaba enferma Desde hacía Mucho tiempo El domingo Día del desastre El padre Cuidaba a su mujer Ayudado por su hijita Mientras que su hijo Estaba en casa De un vecino De repente Una enorme avalancha Cubre la choza Y la destruye Una gruesa viga Al caer Corta Casi en dos Al padre Que muere En el distante La madre Fue protegida Por la misma viga Pero uno de sus brazos Quedó cortado Y triturado Debajo Con su otra mano No podía tocar A su hija A prisioner Igualmente Bajo el montón De madera La pobre pequeña Gritó ¡Socorro! Durante casi Treinta horas De vez en cuando Decía ¡Mamá! Dame tu almohada Para mi cabeza Me duele ¡Sólo la madre Ha sobrevivido! Nosotros Observábamos Ahora la montaña La enorme montaña Blanca Que siempre crecía Siempre que la otra La montaña Verde No parecía Más que una enana A sus pies La ciudad Había desaparecido En la lejanía Nada más Que la mar azul Alrededor de nosotros Bajo nosotros Delante de nosotros Y los alpes blancos Detrás de nosotros Los alpes gigantes Con su pesada Capa de nieve Por encima De nosotros El cielo Ligero De un suave azul Dorado de luz ¡Oh! Hermoso día Paul continuaba Debe de ser horroroso Esta muerte Bajo esta pesada Espuma de hielo Y suavemente Llevado por el mar Acunado por el movimiento De los remos Lejos de tierra De la que no veía Más que la cresta blanca Pensaba en esa pobre Y pequeña humanidad En esa insignificancia De vida Tan modesta Y tan hostigada Que se movía Sobre ese grano De arena Perdido en la pulvareda De los mundos En esta miserable Trova de hombres Y diezmado Por las enfermedades Aplastado Por las avalanchas Sacudido Y perturbado Por los temblores De tierra En estos pobres Pequeños Seres invisibles Desde un kilómetro Y tan pocos Tan vanidosos Tan pendencieros Que se matan Unos a otros No teniendo Más que unos días Para vivir Yo comparaba Las moscas Que viven Unas horas Con los animales Que viven Algunos años Con los universos Que viven Algunos siglos ¿Qué es todo esto? Paul Dijo Sé Una buena historia De nieve Le dije Cuenta Cuenta Él siguió ¿Te acuerdas Del gran Radier Jules Radier El guapo De Jules Sí Perfectamente Tú sabes Cómo estaba Orgulloso De su cabeza De sus cabellos De su torso De su vigor De sus bigotes Él tenía Todo lo mejor Que los demás Pensaba Y era Un destrozacorazones Un irresistible Uno de esos Buenos mozos Que de medias topa Que tienen mucho éxito Sin que uno sepa Realmente por qué Ellos no son Inteligentes Ni finos Ni delicados Pero tienen Un temperamento De garantes Chicos Carniceros Eso es suficiente El pasado invierno Estando en París Cubierto de nieve Fui a un baile A casa De una galante Mujer Que conoces La bella Sylvie Raymond Sí Perfectamente Jules Radier Estaba allí Llevado por un amigo Y yo Vi cómo Él agradaba Mucho A la señora De la casa Yo pensé He aquí Uno Al que la nieve No molestará En absoluto Para irse Esta noche Luego me ocupé Yo mismo De buscar Alguna distracción Entre el montón De bellas Disponibles No tuve éxito No todo el mundo Es Jules Radier Y me fui Completamente solo Hacia la una De la mañana Delante de la puerta Una decena De simones Esperaban tristemente A los últimos invitados Parecían tener ganas De cerrar Sus ojos amarillos Que miraban Las aceras Blancas Como no vivía lejos Quise volver a pie Y al girar la calle Percibí una cosa extraña Una gran sombra negra Un hombre Un gran hombre Se meneaba Iba Venía Patinaba En la nieve Levantándola Arrojándola Esparciéndola Delante de él Era un loco Me acerqué Con precaución Era él Jules Sujetaba con una mano Sus botines de charol Y de la otra Sus calcetines Su pantalón Estaba subido Por encima De sus rodillas Y corría En redondo Como En una doma Empapando sus pies Desnudos En esta espuma Helada Buscando los lugares Donde permanecía intacta Más espesa Y más blanca Se movía Daba coces Hacían movimientos De encerador De suelo Permanecí estupefacto Murmuré ¿Pero qué? ¿Perdiste la cabeza? Él respondió Sin pararse En absoluto Me lavo los pies Figúrate Que seducido A la bella Sylvie Hay una oportunidad Y creo que Mi buena suerte Va a materializarse Esta misma noche Al hierro Candente Hay que batir De repente Yo no había Previsto esto Si no habría Tomado un baño Paul concluyó Como puedes ver La nieve es útil Para alguna cosa Mi marinero Cansado Había dejado De remar Permanecimos Inmóviles Sobre el agua Serena Le dije al hombre Volvamos Y él retomó Los remos A medida Que nos aproximábamos A tierra La alta montaña Blanca Disminuía Su altura Se hundía Detrás de la otra La montaña Verde La ciudad Volvió a aparecer Semejante A una espuma Una espuma Blanca Al borde Del mar azul Los chalets Se mostraron Entre los árboles Ya no percibíamos Más que una línea De nieve Por encima La línea Labrada De cimas Que se perdía A la derecha Hacia Niza Después Una única Cumbre Quedó visible Una gran Cumbre Que desaparecía Poco a poco Ella misma Comida Por la costa Más próxima Y pronto Nos vimos Nada más Que la orilla De la ciudad La ciudad Blanca Y el mar Azul Sobre el que Se deslizaba Mi barquita Mi pequeña Barquita Al suave Ruido De los remos Fin Hoy de Guy de Maupassant Leeremos el cuento Campanilla De todos los novelistas Tal vez Uno solo merece Plenamente El nombre De Naturalista Maupassant Aun cuando Sufriera un poco Al principio La influencia De Émile Zola Su verdadero Maestro Fue Gustavo Flaubert Y Gustavo Flaubert Es Sin disputa Un intérprete De la naturaleza Mucho más fiel Que Émile Zola Y ahora Sin más preámbulo Damos comienzo Al cuento Que espero Que sea De tu agrado Campanilla Un cuento De Guy de Maupassant Son extraños Esos antiguos recuerdos Que nos obsesionan Sin que podamos Desprendernos De ellos Este es tan viejo Tan viejo Que no puedo comprender Como ha permanecido Tan vivo Y tenaz En mi mente He visto después Tantas cosas Siniestras Emocionantes O terribles Que me asombra Que no pasé Un día Ni un solo día Sin que la figura De la tía Campanilla Aparezca Ante mis ojos Tal como la conocí En tiempos Hace mucho Cuando yo tenía Diez o doce años Era una vieja Costurera Que venía Una vez a la semana Todos los martes A repasar La ropa En casa De mis padres Mis padres Vivían en una De esas casas De campo Llamadas Castillos Y que son Simplemente Antiguas mansiones De tejado puntiagudo De las cuales Dependen Cuatro o cinco Granjas Agrupadas A su alrededor El pueblo Un pueblo Grande Una villa Aparecía A unos cientos De metros Agolpado En torno A la iglesia Una iglesia De ladrillo Rojo Ennegrecido Por el tiempo Así pues Todos los martes La tía Campanilla Llegaba Entre seis Y media Y siete De la mañana Y subía enseguida Al cuarto De costura Para ponerse A trabajar Era una mujer Alta Y flaca Barbuda O mejor dicho Peluda Pues tenía barba En toda la cara Una barba Sorprendente Inesperada Que crecía En penachos Inverosímiles En mechones Rizados Que parecían Diseminados Por un loco En aquel Gran rostro De gendarme Con faldas Los tenía Sobre la nariz Bajo la nariz Alrededor de la nariz En el mentón En las mejillas Y en sus cejas De un espesor Y de una largura Extravagantes Completamente grises Tupidas Serizadas Parecían enteramente Un par de bigotes Colocados allí Por error Cojeaba No como cojean Los lisiados Normales Sino como Un barco Anclado Cuando sentaba Sobre la pierna Sana El gran cuerpo Huesudo Y desviado Semejaba Tomar impulso Para remontar Una Ola monstruosa Y después De repente Se lanzaba Como para desaparecer En un abismo Se hundía En el suelo Su marcha Despertaba La idea De una tempestad De tanto Como se balanceaba Al mismo tiempo Y su cabeza Siempre tocada Con un enorme gorro Blanco Cuyas cintas Flotaban A su espalda Parecían Atravesar El horizonte Del norte a sur Y de sur al norte A cada uno De sus movimientos Yo adoraba A esta tía Campanilla Tan pronto Como me levantaba Subía Al cuarto De costura Donde la encontraba Instalada Cosiendo Con una estufilla Bajo los pies En cuanto yo llegaba Me obligaba A coger la estufilla Y a sentarme encima Para que no me acatarrase En aquella vasta pieza fría Situada Bajo el tejado Eso te hace Circular la sangre Decía Me contaba Me contaba historias Mientras Surcía La ropa Con sus largos Dedos Ganchudos Que eran Muy vivos Sus ojos Tras unas gafas Con cristales De aumento Pues la va Había debilitado Su vista Me parecían Enormes Extrañamente Profundos Dobles Tenía Por lo que puedo Recordar De las cosas Que me decía Y que me conmovían Mi corazón De niño Un alma magnánima De pobre mujer Sus juicios Eran lisos Y llanos Me contaba Los acontecimientos Del pueblo La historia De una vaca Que se había escapado Del establo Y a la que habían Encontrado Una mañana Ante el molino De Prosper Malet Viendo como Giraban las alas De madera O la historia De un huevo De gallina Descubierto En el campanario De la iglesia Sin que nadie Entendiera nunca Que animal Había ido A ponerlo allí O la historia Del perro De Jean Jean Pilas Que había ido A recuperar A diez leguas Del pueblo Los calzones De su amo Robados Por un transeúnte Mientras se secaban Frente a la puerta Después de una mojadura Me contaba Estas ingenuas aventuras De tal forma Que adquirían En mi mente Proporciones De dramas Inolvidables De poemas Grandiosos Y misteriosos Y los ingeniosos Cuentos inventados Por poetas Y que me narraba Mi madre Por la noche No tenían En sabor La amplitud La potencia De los relatos De la aldeana Ahora Bien Un martes En que me había pasado Toda la mañana Escuchando a tía Campanilla Quise volver A subir A su lado Por la tarde Después de haber ido Con el criado A coger avellanas En el bosque De Alets Detrás de la granja De Noirpre Lo recuerdo Lo recuerdo Todo tan claramente Miraba bajo la silla Y las gafas Y las gafas brillaban Y las gafas brillaban Junto a la pared Habiendo rodado Lejos de ella Escapé Lanzando agudos Gritos Acudieron Y me enteré Al cabo de unos minutos De que La tía Campanilla Había muerto No sabía Expresar La emoción Profunda Punzante Terrible Que crispó Mi corazón De niño Bajé a pasitos Cortos Al salón Y fui A esconderme En un rincón Oscuro Hundido En una inmensa Y antigua Butaca Donde me arrodillé Para llorar Sin dúdame Que de allí Mucho tiempo Pues cayó La noche De repente Entraron Con una lámpara Aunque no me vieron Y oí a mi padre Y a mi madre Conversar Con el médico Cuya voz Reconocí Habían ido A buscarlo A toda prisa Y él explicaba Las causas Del accidente No entendí nada Por lo demás Después se sentó Y aceptó Una copa de licor Y unas galletas Seguía hablando Y Lo que dijo entonces Se me quedó Y se me quedará Grabado en el alma Hasta la muerte Creo que incluso Puedo reproducir Casi exactamente Los términos Que utilizo Ah Decía Pobre mujer Fue mi primera Paciente Se rompió La pierna Al día De mi llegada Ni siquiera Había tenido Tiempo De lavarme Las manos Al bajar De la diligencia Cuando vinieron En mi busca Toda prisa Pues era grave Muy grave Tenía 17 años Y era una chica Guapísima Muy guapa Mucho Quien lo diría En cuanto su historia Jamás la conté Y nadie Salvo yo Y otra persona Que ya no está En la comarca La supo nunca Ahora que ha muerto Puedo ser Menos discreto En aquella época Acababa de instalarse En la villa Un joven maestro Que tenía un hermoso rostro Y en el esbelto Talle de un suboficial Todas las muchachas Corrían tras él Y se hacía El interesante Pues además Le tenía mucho miedo Al director De la escuela Su superior El señor El señor Grabu Que no todos los días Se levantaba De buenas El señor Grabu Empleaba ya entonces Como costurera La hermosa Hortense Que acababa de morir En su casa Y a la cual Bautizaron más adelante Como Campanilla Después de su accidente El maestro Se fijó En la guapa chiquilla Quien sin duda Se sintió halagada Por la elección Del inexpugnable conquistador El caso Es que lo amó Y que él consiguió Una primera cita En el desván De la escuela Al final de todo Un día de costura Al llegar la noche Ella fingió Regresar a casa Pero en lugar De bajar la escalera Al salir a casa De los Grabu La subió Y fue a ocultarse Entre él Y no esperar A su enamorado Él se reunió Enseguida con ella Y empezaba A galantearla Cuando la puerta Del desván Se abrió de nuevo Y apareció El maestro De escuela Preguntando ¿Qué hace usted Aquí arriba? Viéndose cogido Al joven maestro Azarado Respondió Estúpidamente Subí a descansar Un rato En las gavillas Señor Grabu El desván Era muy grande Muy vasto Estaba absolutamente Negro Y él empujaba Hacia el fondo A la desconcertada Joven Repitiendo Váyase Escóndase Voy a perder Mi puesto Escape Escóndase El maestro De escuela Al oír susurros Prosiguió ¿No está usted Solo? Claro que sí Señor Grabu Claro que no Puesto que está Hablando Le juro Que sí Señor Grabu Pronto voy A saberlo Prosiguió El viejo Y cerrando La puerta Con doble Vuelta De llave Bajó A buscar Una vela Entonces El joven Un cobarde Como hay muchos Perdió la cabeza Y repetía Enfuerecido De repente Escóndase Que no la encuentre Por su culpa Voy a perder Mi empleo Va usted A destrozar Mi carrera Escóndase De una vez Se huía La llave Que giraba De nuevo En la cerradura Hortense Corrió Al tragaluz Que daba A la calle Lo abrió Bruscamente Y luego Con voz baja Y resuelta Venga usted A recogerme Cuando él Se haya marchado Dijo Y Saltó El señor Grabu No encontró Nadie Y volvió A bajar Muy sorprendido Un cuarto De hora Después Sisberg Reentraba En mi casa Y me contaba Su aventura La joven Se había quedado Al pie del muro Incapaz de levantarse Porque había caído De dos pisos Fui a buscarla Con él Yo vi a cántaros Y me llevé A mi casa A la pobre infeliz Cuya pierna derecha Se había roto En tres sitios Y los huesos También se habían Desgarrado la carne No sé Quejaba Y se limitaba A decir Con admirable resignación Justo castigo Justo castigo Justo castigo Mandé en busca De ayuda A los padres De la costurera A quienes Les conté La fábula De un carruaje Desbocado Que la había Atropellado Y lisiado Ante mi puerta Me creyeron Y los gendarmes Buscaron en vano Durante un mes Al responsable Del accidente Y eso es todo Y afirmo Que esta mujer Fue Una heroína De la raza De las que realizan Las más nobles Acciones Aquel fue Su único amor Ha muerto Virgen Es una mártir Un alma hermosa Una abnegada Sublime Y si yo No la admirase Totalmente No les habría Contado su historia Que nunca quise Decirle a nadie En vida De ella Ya comprenderán Ustedes Por qué razón El médico Había embudecido Mamá Lloraba Papá Pronunció Unas palabras Que no entendí Bien Y después Se marcharon Y yo me quedé De rodillas En mi butaca Sollozando Mientras oía Un extraño ruido De pasos pesados Y de choques En la escalera Se llevaban El cuerpo De campanilla Fin Coco Un cuento De Guy de Maupassant En toda la comarca Circundante Llamaban A la finca De los Lucas La alquería No se habría Sabido decir Por qué Los campesinos Sin duda Atribuían Esa palabra Alquería Una idea De riqueza Y de grandeza Pues era Finca Era De buen seguro La más grande Opulenta Y ordenada De la comarca El patio Inmenso Rodeado Por cinco hileras De magníficos árboles Para resguardar Del frente viento De la llanura Los manzanos Rechonchos Y delicados Encerraba Largas construcciones Cubiertas de teja Para conservar Los forrajes Y los granos Preciosos establos Construidos Con sílex Cuadras Para treinta caballos Y una vivienda En ladrillo rojo Que parecía Un pequeño castillo Los estercoleros Estaban bien cuidados Los perros guardianes Tenían sus casetas Y un sinfín De aves de corral Circulaban entre la alta hierba Cada mediodía Quince personas Entre amos Criados Y sirvientas Tomaban asiento Alrededor de la larga mesa De cocina Donde humeaba la sopa En un gran recipiente De loza De flores azules Los animales Caballos Vacas Cerdos Y corderos Estaban gordos Bien cuidados Y limpios Y Lucas El amo Un hombre Tom que empezaba A echar tripa Hacía su ronda Tres veces al día Vigilando todo Y pensando en todo Conservaban por calidad En el fondo de la cuadra Un caballo blanco Muy viejo Que el ama Quería alimentar Hasta que muriera De muerte natural Porque lo había criado Lo había conservado siempre Y le traía recuerdos Un gañán de quince años Llamado Isidoro Duval Y conocido más simplemente Por Isidoro Cuidaba de aquel inválido Le daba en invierno Su media de avena Y su forraje Y debía ir Cuatro veces al día En verano A cambiarlo de sitio En la ladera Donde lo dejaban atado Para que tuviera hierba Fresca en abundancia El animal Casi tullido Levantaba con esfuerzo Sus pesadas patas Infladas en las rodillas E hinchadas Encima de los cascos Su pelambre Que ya No almohazaba nunca Parecía pelo blanco Y unas pestañas Muy largas Daban a sus ojos Un aspecto triste Cuando Sidore lo llevaba a pastar A Sidore para enfadarlo En el pueblo También lo llamaban Cocó Sidore El chaval rabiaba Y sentía nacer en su interior El deseo de vengarse Del caballo Era un muchacho Delgado De piernas largas Muy sucio Con el pelo Rojizo Espeso Duro Y erizado Parecía estúpido Hablaba tartamudeando Con un esfuerzo infinito Como si las ideas No hubieran conseguido Formarse en su alma Basta Y embrutecida Desde hacía mucho Le sorprendía Que conservaran a Cocó Y se indignaba Viendo el gasto Que hacían Por aquel animal Inútil Dado que ya no trabajaba Le parecía injusto Alimentarlo E indignante Más gastar Avena Una avena Que costaba tan cara Por aquel Jaco paralítico E incluso a menudo A pesar de las órdenes De su amo Lucas Escatimaba El alimento Del caballo Dándole sólo Media medida Y economizando También la pajaza Y el heno Y en su mente Confusa De niño Crecía el odio Un odio De campesino Rapaz De campesino Taimado Feroz Brutal Y cobarde Cuando volvió El verano Tuvo que ir Pueda cambiar La estaca Del viejo caballo Le dejaba Que empezara A pacer Luego se acercaba Traición Le azotaba Los corvejones El animal Trataba de huir De cosear De escapar A los golpes Y daba Y daba Y daba Y daba vueltas Por el trote Y no volvía Y no volvía a bajar Hacia la hierba Su cabeza Huesuda y blanca Hasta haber visto Desaparecer A lo lejos El blusón azul Del joven Campesino Ahora Como las noches Eran cálidas Dejaban A coco Dormir Allá A orillas Del torrente Detrás Del bosque Solo Sidore Iba a verlo El niño También se divertía Tirándole Piedras Se sentaba A diez pasos De distancia En un ribazo Y se quedaba Allí media hora Lanzando de vez En cuando Un guijarro Afilado Al jaco Que permanecía De pie Encadenado Ante su enemigo Y mirándolo Sin cesar Sin atreverse A paser Hasta que Hubiera vuelto A irse Pero en la mente Del gañán Seguía plantada Esta idea ¿Por qué alimentar A un caballo Que ya No hacía nada? Le parecía Que aquel Miserable jamelgo Robaba la comida De los otros Les robaba A los hombres Lo que era suyo Los bienes De Dios Les robaba Incluso a él Sidore Que trabajaba Entonces Poco a poco El chaval Fue disminuyendo Cada día La franja De pasto Que le daba Acotando La estaca De madera Donde estaba Sujeta La cuerda El animal Casi no comía Adelgazaba Se despejoraba Demasiado débil Para romper Su estaca Tendía la cabeza Hacia la alta hierba Verde y reluciente Tan cercana Y cuyo olor Llegaba hasta él Sin que pudiera Alcanzarla Pero una mañana A Sidore Se le ocurrió Una idea Dejar de cambiar De sitio A Coco Estaba harto De ir tan lejos Por aquel saco De huesos Fue A verlo Sin embargo Para saborear Su venganza El animal Inquieto Lo miraba Ese día No le pegó Daba vueltas A su alrededor Con las manos En los bolsillos Fingió Incluso Cambiarlo De sitio Pero volvió A hundir La estaca En el mismo Agujero Y se marchó Encantado Con su idea Al verlo Partir El caballo Relinchó Para llamarlo Pero el gañán Echó a correr Dejándolo solo Completamente Solo En su pequeño Valle Bien atado Y sin una Brisna de hierba Al alcance De la mandíbula Hambriento Trató de alcanzar La feraz hierba Que tocaba Con el extremo De sus Ollares Se puso De manos Extendiendo El cuello Alargando Sus grandes Labios Babeantes Fue Inútil Durante todo El día El viejo Animal Se agotó Haciendo esfuerzos Inútiles Esfuerzos Terribles Lo devoraba El hambre Más horrible Aún Por la vista De todo El verde Alimento Que se extendía Por el horizonte El gañán El gañán No volvió El gañán no volvió Ese día Vagabundeó Por los bosques Buscando nidos Reapareció Al día siguiente Cocó Extenuado Se había tumbado Se levantó Se levantó Al ver Al niño Con la esperanza De que por fin Le cambiara De sitio Pero el pequeño Campesino Ni siquiera Tocó El mazo Tirado En la hierba Se acercó Miró al animal Le lanzó Al hocico Un terrón Que se deshizo Sobre el pelo Blanco Y volvió A irse Silbando El caballo Se mantuvo De pie Mientras Pudo divisarlo Luego Sintiendo Que sus intentos Por alcanzar La hierba Cercana Serían Inútiles Se tumbó De nuevo Sobre un costado Y cerró Los ojos Al día Siguiente Sidor No fue Cuando un día Más tarde Se acercó Cocó Que seguía Tumbado Se dio cuenta De que estaba Muerto Entonces Se quedó De pie Mirándolo Satisfecho De su obra Sorprendido Al mismo tiempo De que aquello Ya hubiera terminado Le tocó Con el pie Le levantó Una de las patas Luego la dejó Caer Se sentó Encima Y se quedó Allí Con los ojos Fijos En la hierba Y sin pensar En nada Volvió A la alquería Pero no dijo Nada del accidente Pues quería vagabuntear Dos horas Todavía Por donde Solía ir Para cambiar De sitio Al caballo Fue a verlo Al día siguiente Los cuervos Se echaron A volar Cuando se acercó Innumerables Moscas Paseaban Sobre el cadáver Y zumbaban A su alrededor Al volver Anunció Lo que había Pasado El animal Era tan viejo Que a nadie Le sorprendió El amo Dijo a los criados Coged las palas Y cavad un hoyo En el sitio Donde está Y los hombres Enterraron Al caballo Justo en el sitio Donde había muerto De hambre Y la hierba Creció espesa Verde y vigorosa Nutrida Por aquel Pobre cuerpo Fin El barrilito Un cuento De Guy de Maupassant El señor Chicot Dueño De la posada De Preville Detuvo Su tartana Delante De la finca De la señora Maglor Chicot Era un Brom Rayando En la cuarentena Colorado Panzudo Y con fama De malicioso Ató el caballo Un poste De la valla Y entró En el patio Poseía Unos campos Contiguos A los de la vieja Y deseaba Ensanchar Su posición Veinte veces Había propuesto La compra Pero la señora Maglor Se negaba Obstinadamente A formalizar Ningún trato He nacido aquí Y aquí moriré Decía ella Aquel día La encontró Mondando papas En el umbral De la puerta Con setenta y dos Años cumplidos Era Seca Rugosa Encorfada Pero infanticable Como una moza Chicot Afectuosamente Le dio unos golpecitos En el hombro Y después Tomó asiento Junto a ella En una banquetilla Magnífico Magnífico ¿Cómo estamos De salud? No estoy De todo mal ¿Y usted Señor Próspero? Sin unos dolorcitos De cuando en cuando Me importunan Estaría Perfectamente Hay que Hay que Hay que conservarse Y no dijo Más La vieja Chicot La veía Pelar papas Sus dedos Encorvados Nudosos Duros Como patas De cangrejo Agarraban A manera De pinzas Cada papa Haciéndola Girar vivamente Y sacándole Tiras largas De la piel Con un viejo Cuchillo Que sostenía En la otra mano Y a medida Que las montaba Le iba Echando Un cubo De agua Tres gallinas Se acercaban Hasta sus pies Para recoger Las mordeduras Luego corrían Alejándose Y llevando En el pico Su botín Chicot Parecía Inquieto Ansioso No sabiendo Cómo decir Lo que deseaba Al cabo Se atrevió Oiga usted Señora Montglor Diga ¿En qué puedo Servirle? ¿Con que no se decide Usted a venderme La finca? Eso No Si no le traen Otras intenciones Pierde usted El tiempo En venir Es inútil Que me hable Usted De semejante Cosa Es que yo He pensado Una forma De arreglar El asunto A gusto De los dos ¿Y cómo? Vamos a ver Muy sencillamente Yo le compro Usted la finca Y usted La conserva Como si no La hubiese vendido ¿Comprende? Se lo voy a explicar Ahora mismo Escuche La vieja Dejó de pelar Papas Y clavó Los ojos En el posadero Este prosiguió Yo le doy A usted 150 francos Mensuales Fíjese bien Cada mes Vengo yo En mi Tartana Para Traerle 150 francos Y todo Sigue Como está Si yo Le pido Nada Ni deja Usted De ser dueña De todo Continúa Usted Viviendo En su casa Sin ocuparse De mí Lo mismo Que ahora Que no me debe Nada Usted no hace más Que coger Mi dinero Todos los meses ¿Qué tal? Y la miraba Muy alegre De buen humor La vieja Lo miraba También Con desconfianza Temiendo un engaño Y preguntó ¿Y por qué Me da usted A mí ese dinero Si yo no le doy La finca? Él insistió No se preocupe Usted Ahora de eso Usted será dueña De su casa Mientras Dios Le dé vida Solamente Me firmará Un documento Antenotario Para que después De su muerte Disfrute yo De la finca Usted no tiene hijos Y sus parientes No le interesan mucho ¿Qué más da Que la hereden ellos O que la herede yo? ¿Conviene? Lo dicho Usted disfruta Mientras viva De su hacienda Y además De 150 francos Que me comprometo A darle mensualmente Para usted Todo es ganancia La vieja Quedó sorprendida Inquieta Interesada En el asunto Y replicó No lo niego Pero necesito Pensarlo un poco Vuelva usted Dentro de ocho días Y hablaremos Otra vez El posadero Se fue satisfecho Como un rey Que acaba De conquistar Un imperio La señora Maglor Quedó pensativa No conciliando El sueño En toda la noche Durante cuatro días Casi tuvo fiebre O lisqueaba Un engaño En el fondo Pero la idea De recibir 150 francos Todos los meses La rica plata Que recogería Como si cayera Del cielo En su delantal Sin trabajo Alguno Espoleaba Su deseo Fue a ver Al notario Para consultarle Que yo Y el notario Le aconsejó Que aceptase La proposición De Chicot Exigiéndole 250 francos Mensuales Porque la finca Representaba Un capital De 60.000 francos Si usted Vive 15 años Decía el notario Él no habrá Pagado más Que 45.000 francos Se estremecía De gozo La vieja Ante la perspectiva De 250 francos Mensuales Pero Desconfiaba Temía Cosas Imprevistas Engaños Ocultos Y estuvo Hasta la noche Haciendo Distintas Objeciones No Decidiéndose Resolver Ni abandonar El asunto Por fin Hizo preparar La escritura Y volvió A su casa Como si hubiera Bebido Cuatro jarros De sidra nueva Cuando Chicot Fue a saber La respuesta Ella se hizo Rogar mucho Repitiendo Que no se decidía Y en realidad Temerosa De que no accediera Al posadero A dar los 250 francos Pero como él Insistía mucho Ella se resolvió Manifestar Sus pretensiones Chicot Rechazándolas Trató de convencerla De que le quedaban Aún muchos años De vida La vieja Lloriqueó Ni cinco años Me quedan Ya tengo 73 Y la salud Muy quebrantada La otra noche Creía Que me moría Pero Chicot No se dejaba Pescar Vamos Vamos Vieja Redomada Está usted Más fuerte Que la torre De la iglesia Usted Ha de llegar A 110 años Y me Enterrará Seguramente Perdieron Todo el día En discusiones Y como la vieja No cedió Al anochecer El posadero Tuvo que resignarse A ofrecer Los 250 francos Mensuales Al día siguiente Firmaron la escritura Transcurrieron Tres años La vieja Estaba Cada vez Más robusta No pasaba El tiempo Por ella Y Chicot Se desesperaba Le parecía Pagar Aquella renta Durante Medio siglo Creyéndose Burlado Y arruinado Iba de cuando En cuando A ver A su amiga Que lo recibía Maliciosamente Satisfecha Del engaño Y Chicot No tardaba En subir A la taranta Y alejarse Al trote Murmurando No reventarás Maldita vieja No sabía Qué hacer Hubiera querido Estrangularla Sentía Contra ella Un odio Feroz Implacable Buscó Medios Una tarde Llegó A la finca Satisfecho Frotándose Las manos De gusto Como la primera Vez Que fue A proponer El negocio Y después De haber hablado Unos minutos Dijo ¿Por qué No va usted A comer Conmigo Cuando pasa Por Epleville Se murmura Dicen que ya No somos amigos Y esto me duele Por el gasto No ha de quedar Ni quiero que usted Se obtenga Por consideraciones Tontas Cuanto más Como usted Más a gusto Ha de darme Y que lo sepan Los que hablan La vieja No se lo hizo Repetir Y a los tres días Yendo al mercado Con su carrito Y su mozo Dejó el caballo En las cuadras De la posada De Chicot Y se fue Luego a comer Con él Siendo servida Como una reina Le dieron pollo Y lo mejor Que había en la casa Para provocar Su apetito Pero comió Poco Porque desde la Niñez Estaba educada En una sobriedad Absoluta Viviendo con sopas Y pan untado Con un poco De manteca Chicot Insistía Descorazonado Ella no bebió vino Ni quiso tomar café Tampoco aceptará Una copita De aguardiente Sí Eso Sí No sabría negarme Y el posadero Gritó con toda La fuerza De sus pulmones Rosalía Trae aguardiente Del bueno Del superfino Del mejor La criada Compareciendo Con una botella Sirvió dos vasos Pruebe usted esto Señora Dijo Chicot Es una delicia La vieja Bebía Saboreando Cada sorbo Sí Es en verdad Excelente No acababa De decirlo Cuando Chicot Le llenaba De nuevo El vaso Ella hizo Intención De resistir Pero ya no Habría remedio Y lo paladeó Con deleite Chicot Chicot Quiso hacerle Beber otro más Pero ella Se negó Él insistía Esto es como La leche Vea usted Yo bebo Diez o doce copas Y nunca me da Que sentir Esto pasa como El azúcar Ni el vientre Ni la cabeza Nada Parece que se evapora La lengua Y no hay cosa Y no hay cosa mejor Para la salud Como a la vieja Le gustaba mucho Bebió un poco más Y Chicot En un arranque De generosidad Exclamó Vaya Para probar Para probar a todos Que somos buenos amigos Voy a regalarle Un barrilito La mujer Se fue Algo borracha Y al día siguiente Chicot Entró en el patio De la finca Con su tartana Sacando luego De las bolsas Un barrilito Para demostrar Que aquel aguardiente Era como El del día anterior Pidió unas copitas Y las llenaron Tres veces Al despedirse Dijo Ya lo sabe usted Para cuando se acabe Me queda más En casa No lo economizo Tengo mucho gusto En obsequiarla Se subió A la tartana Y se fue Volvió A los cuatro días La vieja Estaba en el umbral De la puerta Cortando sopas De pan Chicot Sonrió Saludándola Y acercándole Con disimulo A la cara La nariz Su propósito Era saber Cómo le olía La boca Sintiendo el vao Del alcohol Se le alegró El semblante Y dijo ¿Quiere usted Convidarme A una copita De aguardiente? Y vaciaron Dos o tres Como buenos amigos Pronto Corrió por la comarca La noticia De que la señora Maglor Abusaba Del aguardiente Cayendo borracha Con frecuencia Unas veces En la cocina Otras veces En el patio Y hasta en los caminos Habiendo sido necesario Alguna vez Llevarla a su casa Y móvil Y móvil Como un cadáver Chicot Ya no iba Más a la finca Y cuando le hablaban De la señora Maglor Murmuraba Con expresión De tristeza ¿No es una desdicha Que a su edad Ya ha tomado Esas costumbres? Cuando uno es viejo Debe cuidarse Esto acabará Por darle Un disgusto Cualquier día Y así ocurrió Al invierno Siguiente Murió la vieja Después de las fiestas De navidad Habiendo caído Borracha En la nieve Y al heredar La finca Chicot Exclamaba Sin las borracheras Hubiera vivido Lo menos Diez años Más Fin El ordenanza Un cuento De Guy De Maupassant El cementerio Lleno De oficiales Parecía Un campo florido Los kepis Y los pantalones Rojos Los galones Y los botones Dorados Los sables Los cordones De los oficiales Del estado mayor Los alamares De los cazadores Y de los úsares Pasaban por entre Las tumbas Sobre las que Las cruces Blancas o negras Abrían sus brazos Lastimeros Sus brazos De hierro De mármol O de madera Sobre la desaparecida Población De los muertos Acababan Acababan de enterrar A la mujer Del coronel De limusín Se había ahogado Dos días antes Mientras se daba Un chapuzón La ceremonia Había terminado Los representantes Del clero Se habían ido Pero el coronel Sostenido Por dos oficiales Permanecía De pie Delante De la fosa En cuyo fondo Se podía ver Todavía La caja De madera Que escondía Ya descompuesto El cuerpo De su joven Mujer Él era Casi un anciano Un larguirucho De canos Bigotes Que se había Casado Tres años Antes Con la hija De un camarada Que se había Quedado huérfana Tras la muerte De su padre El coronel Sortis El capitán Y el teniente En los que Se apoyaba Su jefe Trataban De llevárselo De allí Él Se resistía Con los ojos Anegados De lágrimas Que no dejaba Brotar Por heroísmo Y murmurando Muy bajito No, no Un poco más Se obstinaba En permanecer Allí Con las piernas Que se le doblaban Al borde De esa olla Que le parecía Sin fondo Un abismo En el que había Caído su corazón Y su vida Todo Todo cuanto Le quedara Sobre la tierra De repente El general Ormond Se acercó Cogió del brazo Al coronel Y llevándoselo Casi a la fuerza Dijo Vamos, vamos Mi querido camarada No hay que quedarse aquí Entonces El coronel Obedeció Y regresó A su casa En el momento En que abría La puerta De su gabinete Vio una carta Sobre su mesa De trabajo Tras haberla acogido Estuvo a punto De desplomarse De la sorpresa Y de la emoción Había reconocido La escritura De su mujer Y la carta Llevaba el timbre De correos Con fecha De ese mismo día Desgarró el sobre Y leyó Querido Padre Permítame Llamarle Una vez más Padre Como en otro tiempo Cuando reciba Esta carta Estaré muerta Y bajo tierra Entonces Tal vez Pueda perdonarme No es mi intención Tratar de conmoverle Ni de atenuar Mi culpa Solo quisiera Contar Con toda la sinceridad De una mujer Que va a quitarse La vida Dentro de una hora Toda la verdad Cuando se casó Conmigo Por generosidad Me entregué a usted Por gratitud Y le quise Con todo mi corazón De muchacha Le quise Como quise A mi papá Casi tanto Y un día En que me tenía Sobre sus rodillas Y me besaba a usted Le llamé padre A mi pesar Fue un grito Del corazón Instintivo Espontáneo La verdad Usted Era para mí Un padre Nada más Que un padre Usted se rió Y me dijo Llámame Siempre así Hija mía Pues me gusta Vinimos a esta ciudad Y perdóneme Padre Me enamoré Oh Me resistí A ello Por mucho tiempo Casi dos años Ha leído bien Casi dos años Y luego cedí Me convertí En culpable Me convertí En una perdida ¿Quién era él? No conseguirá Adivinarlo Estoy muy tranquila A ese respecto Pues eran doce Los oficiales Que siempre tenía A mi alrededor Y conmigo A los que usted Llamaba Mis doce constelaciones Padre No traté De averiguar Quién es Y no le odie Él hizo Lo que habría hecho Cualquier otro En su lugar Y además Estoy segura De que Me quería También Bien de todo corazón Pero Escuche Un día Teníamos una cita En la isla De las Becases Ya sabe A qué isla Me refiero Pasado el molino Yo tenía Que llegar allí A nado Y él tenía Que esperarme Entre la maleza Donde luego Se quedaría Hasta la noche Para no ser visto Apenas acabábamos De encontrarnos Cuando las ramas Se abren Y veo a Philip Su ordenanza Que nos había sorprendido Me di cuenta De que estábamos perdidos Y lancé un gran grito Entonces me dijo Él Mi amigo Váyase a nado Poquito a poco Querida Y déjeme Con este hombre Yo me fui Tan conmocionada Que a punto Estuve de ahogarme Y volví con usted Esperándome Algo espantoso Una hora después Philip Me decía En voz baja En el pasillo Del salón Donde me lo encontré Estoy a las órdenes De la señora Si tiene alguna Carta que darme Entonces comprendí Que se había vendido Y que mi amigo Le había comprado Le di Unas cartas En efecto Todas mis cartas Él la llevaba Y me traía Las respuestas Esto se prolongó Por espacio De unos dos meses Teníamos confianza En él Como la tenía También usted Ahora bien Padre He aquí Lo que sucedió Un día En la misma isla En la que había Ido a nado Pero sola Esta vez Me encontré A su ordenanza Este hombre Me estaba esperando Y me avisó De que iba A denunciarnos A usted Y a entregarle Unas cartas Que tenía En su poder Robadas Si no cedía A sus deseos Oh Padre mío Sentí miedo Un miedo Cobarde Indigno Miedo A usted Sobre todo A usted Que tan bueno Es Y al que yo Había engañado Miedo También por él Usted le hubiera Matado Y quizá También a mí Qué sé yo Y estaba Enloquecida Fuera de mí Creí Comprarle Una vez más A ese miserable Que también Me amaba Qué vergüenza Somos tan débiles Nosotras las mujeres Que perdemos La cabeza Con mucha mayor Frecuencia Que los hombres Y además Una vez Que hemos caído Caemos Cada vez Más bajo Más bajo Yo no sabía Ya lo que hacía De lo único Que era consciente Era de que Uno de ustedes Ustedes dos Y yo Moriríamos Y entonces Me entregué A ese bruto Como puede ver No trato De justificarme Desde entonces Cosa que hubiera Tenido que prever Me poseyó Cuantas veces Que hizo Aterrándome Fue también Mi amante Como el otro Todos los días ¿No es abominable? Y qué castigo ¿Y qué castigo? Padre Entonces tomé La decisión De morir En vida No me habría Atrevido A confesarle Un crimen Semejante Una vez muerta Esta carta Esta carta Para usted Está enviada A casa De mi amante La recibirá Después de mi muerte Y sin comprender Nada Se la hará llegar Cumpliendo Mi último deseo Y usted la leerá Al volver Del cementerio Adiós Padre No tengo Nada más Que decirle Haga lo que quiera Y perdóneme El coronel Se secó La frente Perlada De sudor Su sangre Fría La sangre Fría De los días De batalla Le había vuelto De golpe Llamó Apareció Un criado Mande venir A Philip Dijo Luego Entrevió El cajón De su sala El hombre Entró Casi enseguida Un soldado Alto De bigotes Pelirrojos Aspecto Detunante Y mirada Falsa El coronel Le miró Directamente A los ojos Quiero Que me digas El nombre Del amante De mi mujer Pero Mi coronel El oficial Cogió Su revólver Del cajón Entreabierto Vamos Y rápido Sabes Que no Bromeo Bien Mi coronel Es el capitán Saint Albert Apenas Supo Pronunciado Aquel Nombre Cuando una Llama Le abrazó Los ojos Y se Desplomó Hacia Adelante Con la Frente Traspasada Por una Bala Fin La Baronesa Un cuento De Guy De Maupassant Podrás Ver Antigüedades Interesantes Me dijo Mi amigo Ven Conmigo Me llevó Pues al Primer piso De una Hermosa Casa En una Gran Calle De París Nos Recibió Un hombre De excelente Porte De modales Perfectos Que nos Paseó De estancia En estancia Enseñándonos Objetos Raros Cuyo Precio Decía Con Negligencia Las Grandes Sumas Diez Veinte Treinta Cincuenta Mil Francos Salían De sus Labios Con Tanta Gracia Y Facilidad Que no Cabía Duda De que La Caja Fuerte De aquel Comerciante Hombre De Mundo Encerraba Millones Yo Lo Conocía De nombre Desde Hacía Tiempo Muy Hábil Muy Flexible Muy Inteligente Servía De intermediario Para toda clase De transacciones Relacionado Con todos Los coleccionistas Más ricos De París E incluso De Europa Y América Conocedor De sus gustos De sus preferencias Del momento Los avisaba Con un billete O un despacho Si vivían En una ciudad Lejana En cuanto sabía De un objeto En venta Que pudiera Convenirles Hombres De la mejor Sociedad Habían recurrido A él En trances Apurados Bien Para conseguir Dinero Para el juego Bien Para pagar Una deuda Bien Para vender Un cuadro Una joya De familia Un tapiz E incluso Un caballo O una finca En los días De crisis Aguda Decían Que jamás Negaba Sus servicios Cuando preveía Una posibilidad De ganancia Voy René Parecía Íntimo De aquel Curioso Comerciante Habían debido De tratar Juntos Más De un negocio Yo miraba Al hombre Con mucho Interés Era alto Delgado Calvo Elegantísimo Su voz Suave Insinuante Tenía Un encanto Particular Un encanto Tentador Que daba A las cosas Un valor Especial Cuando tenía Un objeto En sus dedos Le daba Vueltas Y más Vueltas Lo miraba Con tanta Maña Agilidad Elegancia Y simpatía Que el Vive Lot Parecía Al punto Embellecido Transformado Por su Tacto Y su Mirada Y de Inmediato Se le Valoraba Mucho Más Que antes De haber Pasado De la Vitrina Sus Manos Y su Cristo Dijo René Es Hermoso Cristo Renacentista Que me enseñó El año Pasado El hombre Sonrió Y contestó Se ha vendido Y de una forma Muy rara Se trata De una historia Parisiense Faltaría Más ¿Quiere Que se la Cuente? Claro Que sí ¿Conoce Usted A La Baronesa De Samoris? Sí Y no La he visto Una vez Pero sé Quién es ¿Lo sabe Del todo? Sí ¿Quiere Decírmelo Para que vea Si no se equivoca Usted? De muy buena Gana La señora Samoris Es una mujer De mundo Que tiene Una hija Sin que jamás Se haya Conocido Su marido En cualquier Caso Si no ha tenido Marido Tiene amantes De forma Discreta Pues la reciben En cierta Sociedad Tolerante O ciega Frecuenta La iglesia Recibe Los sacramentos Con unción De forma Que eso Se sepa Y no se Compromete Jamás Espera Que su hija Haga Una buena Boda ¿Es eso? Sí Pero Completaré Sus informes Es una Mantenida Que se hace Respetar Por sus Amantes Más que Si no Se acostara Con ellos Y eso Es un Raro mérito Pues de esta Forma Se consigue De un hombre Lo que se Quiera Aquel Que ha elegido Sin que Lo sospeche La corteja Mucho tiempo La desea Con temor La solicita Con pudor La obtiene Con asombro Y la posee Con consideración No se da Cuenta De que Le paga Pues ella Se desenvuelve Con un Gran tacto Y mantiene Sus relaciones En tal Mundo En tono De reserva De dignidad De conveniencia Que al salir De su cama Él Abofetearía Al hombre Capaz De desconfiar De la virtud De su amante Y lo haría Con la mejor Fe del mundo He prestado Algunos servicios A esa señora En varias ocasiones Y no tiene Secretos Para mí Ahora bien En los primeros Días de enero Vino a verme Para pedirme Prestados Treinta mil Francos No se los di Por supuesto Pero Como deseaba Servirle Le rogué Que me expusiera Muy detalladamente Su situación Con el fin De ver Lo que podía Hacer Por ella Me dijo Las cosas Con tales Precauciones De lenguaje Que no me Habría contado Más delicadamente La primera Comunión De su hija Comprendí Al final De los tiempos Que eran duros Y que se hallaba Sin un céntimo La crisis Comercial Las inquietudes Políticas Del actual Gobierno Parece mantener A propósito Los rumores De guerra La penuria General Han hecho En el dinero Que escasee Incluso En manos De los enamorados Y además Aquella honrada Mujer No podía Entregarse Al primero Que llegase Necesitaba Un hombre De mundo De la mejor Sociedad Que consolidase Su reputación Al tiempo Que proveyera Las necesidades Cotidianas Un vividor Incluso Riquísimo La habría Comprometido Para siempre Haciendo Problemática La boda De su hija Tampoco Podía pensar En las agencias Galantes En los Intermedarios Deshonrosos Que habían podido Durante algún tiempo Sacarla Del aprieto Ahora Bien Tenía Que sostener El tren De su casa Que continúa Recibiendo Todo el mundo Para no perder La esperanza De encontrar Entre la multitud De visitantes El amigo Discreto Y distinguido Que esperaba Que Eligiría Yo le hice Observar Que mis Treinta mil Francos Tenían pocas Posibilidades De volver A mí Porque Cuando se los Hubiera Comido Tendría Que conseguir De una sola Vez Por lo menos Sesenta mil Para devolverme La mitad Parecía Desolada Al escucharme Y ya no sabía Yo qué inventar Cuando Cruzó Por mi mente Una idea Una idea Realmente Genial Acababa De comprar Ese Cristo Renacentista Que le enseñé Una pieza Admirable La más hermosa De este estilo Que he visto Nunca Mi querida Amiga Le dije Voy a mandar Que lleven A su casa Ese marfil Invente Usted Una historia Ingeniosa Conmovedora Poética Lo que quiera Para explicar Su deseo De deshacerse De él Es Por supuesto Un recuerdo De familia Heredado De su padre Yo le enviaré Compradores Y se lo llevaré Yo mismo El resto Es asunto Suyo La informaré De su posición Con un billete La víspera Ese Cristo Vale Cincuenta mil Francos Pero lo dejaré En treinta mil La diferencia Será para usted Reflexionó Unos instantes Con aire Profundo Y respondió Si Quizás Sea buena idea Se lo agradezco Mucho Al día Siguiente Mandé Llevarme Cristo A su casa Y esa misma noche Le envié Al varón De San Hospital Durante tres meses Le remití clientes Los mejores Que tengo Los más escogidos De mi relación Desde negocios Pero no volví A oír hablar De ella Ahora bien Habiendo recibido La visita De un extranjero Que hablaba Muy mal francés Me decidí A presentarlo Yo mismo En casa De las Amoris Para ver Un lacayo Vestido De negro Nos recibió Y nos hizo Pasar a un bonito Salón Oscuro Amueblado Con gusto Donde esperamos Unos minutos Apareció Ella Encantadora Me tendió La mano Nos hizo Sentar Y cuando Y cuando Le hubo Explicado El motivo De mi visita Llamó Reapareció El lacayo Vea Dijo Ella Si la señorita Isabel Puede Dejarnos Entrar En su capilla La jovencita La jovencita Trajo En persona La respuesta Tenía Quince años Un aire Modesto Y bondadoso Toda la frescura De su juventud Quería conducirnos Ella misma A la capilla Era una especie De camarín Piadoso Donde ardía Una lámpara De plata Delante Del Cristo Mi Cristo Tendido En un lecho De terciopelo Negro La decoración Era encantadora Y muy hábil La niña Hizo la señal De la cruz Después No dijo Miren Caballeros Verdad Que es hermoso Cogí el objeto Lo examiné Y declaré Que era muy notable El extranjero También lo consideró Pero parecía Mucho más Interesado Por las dos mujeres Que por el Cristo La casa Olía Bien Olía Incienso A flores Y a perfumes Uno se encuentra A gusto Se trataba Realmente De una morada Confortable Que invitaba A quedarse Cuando regresamos Al salón Abordé Con reserva Y delicadeza La cuestión Del precio La señora Samoris Pidió Bajando los ojos 50.000 francos Después Agregó Si desea Volver a verlo Caballero Nunca salgo Antes de las tres Y se me encuentra Todos los días En la calle El extranjero Me preguntó Detalles Sobre la baronesa A quien había Encontrado Exquisita Pero no volví a oír Hablar Convenido A condición De que me siga Enviando Nuevos clientes Pues mi Cristo Está aún En venta Fin La confesión Un cuento De Gui de Mopassant Marguerite 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 Iba a morir Aunque no tenía Más de 56 años Aparentaba Al menos 75 Jadeaba Más pálida Que sus sábanas Sacudida Por unos Estremecimientos Espantosos El rostro Convulso La mirada Despavorida Como si se le hubiera Parecido Algo horrible Su hermana mayor Susana Seis años Mayor que ella De rodillas Al lado de la cama Sollozaba En una mesita Próxima Al lecho Del agonizante Había una toallita Y dos candeleros Encendidos En espera Del sacerdote Que debía Administrar La extrema opción Y la última Comunión La estancia Tenía Ese aspecto Siniestro Que tiene En las habitaciones De los moribundos Ese aire De despedida Desesperada Frascos Encima De los muebles Ropa blanca En todos Los rincones Amontonada De un puntapié O con la escoba Hasta Las sillas En desorden Parecían Espantadas Como si hubieran Corrido De un lado Para otro La temible Muerte Estaba allí Escondida Esperando La historia De las dos Hermanas Era enternecedora Todos Todos la conocían Y habían hecho Derramar Muchas lágrimas La mayor Susana Había sido querida Hasta la locura En el pasado Por un joven Al que también Ella amaba Se prometieron Y solo esperaban El día fijado Para las capitulaciones Cuando Henry de Saint-Pierre Murió De forma repentina La desesperación De la joven Fue tremenda Juró que no se casaría Jamás Mantuvo su palabra Vistió ropas De viuda Y no se las quitó Ya Nunca Entonces La hermana Su hermana Margarita Que solo contaba La sazón Doce años Fue una mañana A arrojarse En los brazos De la mayor Y le dijo Hermana Mayor No quiero Que seas desgraciada No quiero Que te pases La vida Llorando No te dejaré Nunca 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 Tampoco Yo me casaré Y estaré Siempre A tu lado Siempre 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 Susana La abrazó Conmovida Por ella Por aquella Abnegación Infantil Mas No se lo creyó Pero también La pequeña Mantuvo su palabra Y no obstante Los ruegos De sus padres Y la súplica De su hermana Mayor No Quiso casarse Era hermosa Bastante hermosa Rechazó A muchos jóvenes Que parecían Enamorados De ella Y ya No dejó A su hermana Vivieron Juntas Todos los días De su vida Sin separarse Una sola vez Permanecieron Siempre juntas Inseparablemente Unidas Pero Margarita Parecía Cada vez Más triste Abrumada Más taciturna Que su hermana Mayor Como si Tal vez Su sublime Sacrificio Le hubiera Crebrantado Envejeció Más deprisa A los treinta años Empezaron a Plateársele Los cabellos Y Sintiéndose mal A menudo Parecía quejada De una enfermedad Desconocida Que la minaba Y ahora Iba A morirse La primera No hablaba Ya desde Hacía veinticuatro Horas Únicamente Había dicho A las primeras Luces del alba Mandar llamar Al cura Ha llegado Mi hora Y luego Se había quedado Inmóvil Boca arriba Sacudida Por los espasmos Con los labios Agitados Como si unas Palabras terribles Le subieran Del corazón Sin poder salir Desorbitando Los ojos Aterrados Espantosos De ver Desgarrada Por el dolor Su hermana Lloraba Desconsoladamente Con la frente Apoyada En el borde De la cama Y repetía Margarita Pobre Margarita Pequeña mía Siempre La había Llamado Pequeña mía Como la menor La llamaba ella Hermana mayor Se oyeron Unos pasos En la escalera Se abrió la puerta Apareció Un monaguillo Seguido Del viejo sacerdote En roquete Apenas lo vio La moribunda Se enderezó Bruscamente Abrió los labios Diciendo Dos o tres palabras Y comenzó A arañar La sábana Como si quisiera Regarrarla El padre Simón Se acercó Le tomó La mano La besó En la frente Y dijo Con dulce voz Dios la perdona Hija mía Que no le falte El ánimo Ha llegado Su hora Hable Entonces Margarita Tembrando Y sacudiendo La cama Con sus movimientos Nerviosos Dijo Siéntate Hermana mayor Y escucha El sacerdote Se inclinó Hacia Susana Que seguía postrada A los pies De la cama La hizo levantarse Y sentarse En un sillón Y Tomando en sus manos Una mano De cada hermana Dijo Dios nuestro Señor Dale esfuerzas Derrama Sobre ellas Tu misericordia Margarita Comenzó a hablar Las palabras Le salían Del pecho Una a una Roncas Escándidas Y como Extrenuadas Perdón Perdón Hermana mayor Perdóname Si supieras Cuánto miedo He tenido De este momento Durante toda mi vida Susana Murmuró Entre lágrimas Perdón De qué Pequeña Mía Pero Si me lo has Dado todo Si lo has Sacrificado Todo Si eres Un ángel Pero Margarita Interrumpió Calla Calla Déjame hablar No me interrumpas Es espantoso Déjame contártelo Todo Hasta el final Sin hablar Escucha Te acuerdas Te acuerdas De Henry Susana Se estremeció Y miró A su hermana Esta Prosiguió Tienes que oírlo Todo para Comprender Yo tenía Doce años Doce nada más Lo recuerdas ¿Verdad? Era una niña Mimada Y hacía Todo lo que quería ¿Te acuerdas De cómo Me mimaban? Pues Escucha La primera vez Que él vino A casa Llevaba Unas botas De charol Se apeó Del caballo Delante De la escalinata Se excusó Por el atuendo Pero tenía Que darle Una noticia A papá ¿Te acuerdas? ¿Verdad? No No digas Nada Escucha Cuando le vi Me quedé Prendada De tan guapo Como me pareció Y permanecí De pie En un rincón Del salón Todo el tiempo Que él estuvo Hablando Los niños Son extraños Y terribles Ah Sí Empecé A pensar En él Volvió Varias veces Y yo me lo comía Con los ojos Con el alma Pues Era alta Para mi edad Y bastante Más lista De lo que pueda Creerse Volvió A menudo Yo no hacía Más que pensar En él Decía En voz muy baja Enri 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 Luego me dijeron Que se casaría Contigo Para mí fue Un motivo De tristeza Oh hermana mayor No era celos No era celos Incluso ahora Se los zampaba De un solo Bocado Se tomaba Un vaso De vino Y decía Están Deliciosos Recuerdas Como lo decía Yo estaba Yo estaba celosa Muy celosa Se acercaba El día de tu boda Apenas y faltaban Quince días Me sentía Enloquecer Pensaba Si ha de casarse Con Susana Yo no quiero Ha de casarse Conmigo Cuando sea mayor Nunca querré Igual a ningún otro Pero Una noche Diez días Antes De las capitulaciones Tú te fuiste A dar un paseo Con él Por delante Del castillo A la luz De la luna Y allí Bajo el abeto Bajo el gran abeto Te besó ¿Te besó? Manteniéndote Estrechada Entre sus brazos Largo rato Sí Estabas tan pálida Cuando volviste Al salón Os vi Yo os vi Estaba allí Escondida En el macizo De flores Sentí tanta rabia De haber podido Os habría matado Me dije No ha de casarse Con Susana Nunca No ha de casarse Con nadie Sería demasiado Desgraciada Y de repente Empecé a odiarlo Ferozmente Entonces ¿Sabes qué hice? Escucha Escucha bien Había visto Al jardinero Preparar las albóndigas Para matar A los perros Rompía una botella Con una piedra Y metía el cristal Triturado Dentro de la albóndiga De carne Cogí del cuarto De mamón Frasquito Vacío Del medicamento Lo trituré Con un martillo Y me metí El cristal En el bolsillo Era un polvillo Brillante Al día siguiente Apenas terminaste Tú de hacer Los pasteles Yo les hice Un corte Con el cuchillo E introduje El cristal Él se comió Tres Otro me lo comí Yo Los otros seis Los tiré Al estanque Los dos cines Murieron Al cabo De tres días ¿Lo recuerdas? No No digas nada No No digas nada Escucha Escucha La única Que no morí Fui yo Pero he estado Siempre enferma Escucha Él murió Ya lo sabes Escucha Esto no es nada Después Más tarde Siempre Ha sido Lo más horrible Mi vida Toda mi vida Qué tormento Me dije Estaré siempre Con mi hermana Y en puertas De la muerte Lo confesaré Todo Sí Y desde entonces No he hecho más Que pensar En este momento En este momento En que te lo contaría todo Ahora ha llegado Es terrible Oh hermana mayor Mañana y tarde Y día y noche No he hecho Sino pensar Debo decírselo Alguna vez Esperaba Qué suplicio Ahora ya está No digas nada Ahora tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oh cuánto miedo Si volviera a verle Dentro de poco Cuando esté muerta Volver a verle ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Yo la primera No me atrevería Y sin embargo Es preciso Estoy a punto De morir Quiero que me perdones Lo quiero No quiero presentarme Ante él Sin el perdón Dígale que me perdone Padre Dígaselo Se lo ruego No puedo morir Sin perdón Cayó Cayó Y se quedó Jadeando Mientras seguía Arañando en la sábana Con sus dedos Crispados Susana se había tapado El rostro con las manos Y no se movía ya Pensaba en Gil Al que habría podido amar Durante tanto tiempo Que vida más dulce Habrían llevado juntos Volvía a verle En los lejanos tiempos En el viejo pasado Desaparecido para siempre Muertos queridos Como desgarráis El corazón Oh Ese beso Su único beso Lo había guardado En su alma Y luego Nada Ya nada Durante toda su vida El sacerdote Se enderezó de golpe Y exclamó Con voz fuerte Y vibrante Señorita Susana Su hermana Está a punto de expirar Entonces Susana Separando las manos Descubrió su rostro Bañado en lágrimas Y precipitándose Hace su hermana La besó Impetuosamente Diciendo Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Querida Pequeña mía Te perdono Fin La madre de los monstruos Un cuento de Guy de Maupassant Me acordé De esta horrible historia Y de esa horrible mujer Al ver pasar El otro día Por una de las playas Favoritas De la gente rica A una parisina Conocida Joven Elegante Encantadora Adorada Y respetada Por todos Mi historia Data De antiguo Pero estas cosas No se olvidan jamás Había sido invitado Por un amigo A pasar un tiempo En su casa De una pequeña ciudad De provincias Para hacerme Los honores Del terruño Me paseó Por todas partes Llevándome a ver Los alabados paisajes Los castillos Las industrias Las ruinas Me enseñó Los monumentos Las iglesias Las viejas puertas Talladas Unos árboles De una enorme altura O de extrañas formas El roble De San Andrés Y el tejo De Roqueboys Una vez Que hube visto Con exclamaciones De entusiasmo Condescendiente Todas las curiosidades De la comarca Mi amigo Me declaró Con aire desconsolado Que ya no había Nada más Que visitar Respiré De alivio Iba pues A poder descansar Un poco A las sombras De los árboles Pero de repente Dijo lanzando Un grito Ah, sí Tenemos a la madre De los monstruos Tienes que conocerla Pregunté ¿Qué es eso De la madre De los monstruos? Prosiguió Es una mujer abominable Un verdadero demonio Un ser que da luz Todos los años Por voluntad propia A niños deformes Horrendos Espantosos Monstruos En una palabra Y que luego vende A los exhibidores De fenómenos Esos horribles Empresarios Van a informarse De vez en cuando De si ella Ha engendrado Algún nuevo aborto Y cuando el engendro Les gusta Se lo llevan Pagándole una renta A la madre Tiene once Retoños De esta naturaleza Es Rica Seguro Que crees Que bromeo Que me lo invento Que exagero Pues no Amigo No te cuento Nada más Que la verdad La pura verdad Vamos a ver A esta mujer Y a continuación Te contaré Cómo se convirtió En una fábrica De monstruos Me llevó A las afueras Ella vivía En una bonita casa A la vera Del camino real Era graciosa Y estaba Bien conservada El jardín Lleno de flores Olía bien Se hubiera dicho La vivienda De un notario Retirado De los negocios Una criada Nos hizo entrar En una especie De salita De estar De pueblo Y apareció La miserable Tendría Unos cuarenta años Era una persona Alta De rasgos Duros Pero bien formada Vigorosa Y sana El verdadero Tipo de campesina Robusta Medio bestia Medio mujer Conocía La reprobación Que pesaba Sobre ella Y parecía Recibir a la gente Con una hostil Humildad Preguntó ¿Qué desean Los señores? Mi amigo Contestó Me han dicho Que su último hijo Es como el resto Del mundo Y no se parece Nada a sus hermanos He querido Asegurarme De ello ¿Es cierto? Nos lanzó Una mirada Socarrona Y furiosa Y repuso Oh no Oh no Señor mío Es más feo Que casi los otros No tengo suerte La verdad No tengo suerte Son todos así Caballero Todos así Es una desesperación ¿Es posible Que el señor Se ensañe Tanto con una mujer Sola en el mundo ¿Es posible? Hablaba deprisa Con ojos gachos Aire hipocritón Semejante A una bestia Feroz Amedrentada Dulcificaba El tono Áspero De su voz Y uno Se asombraba De que esas Palabras Lacrimógenas Y dichas En falsete Salieran De ese Corpachón Huesudo Demasiado Fornido De rudas Angulosidades Que parecía Hecho para Los gestos Vehementes Y para Aullar Como los Lobos Mi amigo Prosiguió Nos gustaría Ver a su Pequeño Me pareció Que ella Enrojecía ¿O acaso Me equivocaba? Al cabo De unos Instantes De silencio Dijo Levantando El tono De voz ¿Para ¿Qué? Y había Levantado La cabeza Dirigiéndonos Unas miradas Oscas Y encendidas Mi compañero Continuó ¿Por qué No quiere Que lo veamos? Hay mucha Gente a quien Usted Se lo enseña Ya sabe A quién Me refiero Tuvo Un sobresalto Y Desatando Su legua Y dando Rienda Suelta A la ira Se puso A gritar Ah Así que Han venido Para esto Para ofenderme ¿Verdad? Porque Mis hijos Son como bestias Dice Pues No los verán No 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 los verán Lárguense Lárguense ¿Por qué Tienen que Atormentarme Todos Así? Venía Hacia nosotros Con las manos En jarras Al sonido Brutal De su voz Llegó Del cuarto Contiguo Una especie De gemido O más bien De maullido Un lastimoso Grito De idiota Me estremecí Hasta los tuétanos Retrocedimos Ante ella Mi amigo Dijo Con tono Severo Ándese Con cuidado Diablesa La llamaban Así en el pueblo Ándese Con cuidado Pues el día Menospensado Esto Le acarreará Una desgracia Ella se puso A temblar De furia Agitando sus puños Trastornada Vociferando Fuera de aquí Que me va a carrear Una desgracia Fuera de aquí Descreídos Estaba a punto De saltarnos Encima Salimos pitando Con el corazón En un puño Cuando estuvimos Delante de la puerta Mi amigo Me preguntó ¿Qué? ¿La ha visto? ¿Qué me dices? Yo respondí Cuéntame la historia De esta bestia Y he aquí Lo que me contó Volviendo a paso lento Por la blanca carretera General Bordeada De mieses Y amaduras Que un viento Ligero Al pasar Racheado Hacía ondear Como un mar En calma Había trabajado En otro tiempo De moza En una alquería Y era una muchacha Hacendosa Ordenada Y ahorradora No se le conocían Enamorados Ni se le sospechaban Debilidades Tuvo un desliz Como todas Una noche En plena recolección En medio De las gavillas Recién cegadas Bajo un cielo Tormentoso Cuando el aire pesado Y detenido Parece lleno De un calor de horno Y empapa de sudor Los cuerpos morenos De mozos y mozas No tardó En darse cuenta De que estaba embarazada Y la torturaban La vergüenza Y el miedo Como quería ocultar A toda costa Su desgracia Se apretaba violentamente El vientre Con un sistema De su infección Un corset de fuerza Hecho a base De tablillas Y de cuerdas Cuanto más Se hinchaba Su seno Bajo el empuje Del niño Que crecía Más apretaba Ella el instrumento De tortura Sufriendo Un verdadero Martirio Pero valerosa Como era El dolor Siempre sonriente Y ágil Sin dejar ver Ni sospechar nada Malformó En sus entrañas A la pequeña Criatura Apretada Por el espantoso Ingenio La comprimió La deformó Hizo de ella Un monstruo Su cráneo Presionado Se alargó Acabando en punta Por dos grandes ojos Que parecían Salirse De la frente Los miembros Oprimidos Contra el cuerpo Crecieron torcidos Como cepas De vid Se alargaron En exceso Terminaron En unos dedos Como patas De araña El torso Quedó Raquítico Y redondo Como una nuez Dio a luz En pleno campo Una mañana De primavera Cuando las escardadoras Que habían ido En su ayuda Vieron la bestia Que salía De su cuerpo Emprendieron La huida Dando grandes gritos Y corrió La noticia Por la comarca De que había traído Al mundo Un demonio Desde entonces Se la conoce Como la diablesa La despidieron De su empleo Vivió De la caridad Y acaso De amores furtivos Pues era Una buena moza Y no todos Los hombres Le temen Al infierno Crió A su monstruo Al que odiaba Por otra parte Con un odio salvaje Y que acaso Habría estrangulado Si el cura Previniendo El crimen No la hubiese asustado Amenazándola Con la justicia Ahora Bien Un buen Día Unos exhibidores De fenómenos Que pasaban Por el lugar Oyeron Hablar Del espantoso Aborto Y pidieron Verlo Para llevárselo Si era De su agrado Les gustó Y le entregaron A la madre Quinientos francos Contantes y sonantes Al principio Ella avergonzada Se negaba A dejar Ver a Especie De animal Pero cuando Descubrió Que valía Dinero Que despertaba La codicia De aquella gente Comenzó A mercadear A discutir A discutir Sueldo A sueldo Excitándoles Con las deformidades De su hijo Elevando su precio Con una tenacidad De campesino Para no ser Estafada Filmó un papel Con ellos Y se comprometieron A pagarle Además Cuatrocientos francos Anuales Como si hubieran Tomado A esa bestia A su servicio Esta ganancia Inesperada Enloqueció A la madre A quien Le entraron Bien pronto Unas grandes ganas De traer Otro fenómeno Al mundo Para hacerse Una renta Igual que Una burguesa Y como Era fecunda Se salió Con la suya Y según parece Aprendió A variar La forma De los monstruos Según Las presiones A las que Lo sometía Durante El embarazo Los hizo Largos Y cortos Algunos Parecidos A cangrejos Otros A lagartijas Algunos Murieron Cosas Que lamentó Mucho Aunque la justicia Trató de intervenir No se consiguió Probar nada Por lo que La dejaron Fabricar Tranquilamente Sus fenómenos Hoy tiene Once Vivitos Y coleando Que le reportan Un año Con otro De cinco A seis Mil francos Solo Uno No le ha salido Posible Colocar El que no ha querido Que viéramos Pero no lo tendrá Por mucho tiempo Con ella Pues es conocida Hoy por todos Los charlatanes Del mundo Que vienen De vez en cuando Vienen para ver Si tiene alguna Novedad Ha llegado Incluso A hacer pujas Entre ellos Cuando el engendro Lo merecía Mi amigo Se cayó Un profundo asco Me revolvía Las tripas Y una ira Exacerbada Una pena Por no haber Estrangulado A esa mala bestia Cuando la tuve Al alcance De mi mano Pregunté ¿Quién es el padre? Respondió No se sabe Él o ellos Sienten un cierto pudor Él o ellos Se esconden ¿Acaso comparten Los beneficios? Ya no pensaba En esa lejana aventura Cuando el otro día Vi En una playa De moda Una mujer Elegante Encantadora Coqueta Amada Rodeada de hombres Que la respetan Iba yo Por la playa Del arenal Del brazo de un amigo El médico De la ciudad costera Diez minutos más tarde Vi A una criada Que vigilaba Tres niños Que se revolcaban En la arena Un par de pequeñas Boletas Descansaban En el suelo Lo que me conmovió Entonces vi Que esas tres criaturas Eran deformes Jorobadas Y contrahechas Horrendas El doctor Me dijo Son el fruto De la encantadora Mujer La mano disecada Un cuento De Mopassant Hará cosa De ocho meses Un amigo mío Luis Había reunido Cierta noche A varios compañeros De colegio Bebíamos ponche Y fumábamos Hablando de literatura De pintura Y contando De vez en cuando Algunas aventuras Picantes Como suele ocurrir En las reuniones De gente joven De pronto Se abre De par En par La puerta Y entra Como un huracán Uno de mis Buenos amigos De la infancia Adivinen De dónde vengo Exclama Al punto Apostaría Que de Mápil Responde uno No Está demasiado Contento Acabas de conseguir Un préstamo De enterrar A tu tío O de llevar El reglo Del péndulo A casa de mi tía Añade otro Vienes De emborracharte Responde Un tercero Y como ha solido A ponche En casa De Luis Ha subido Para volver A empezar Os equivocáis Vengo De En Normandía Donde fui A pasar ocho días Y de donde Traigo un gran criminal Amigo mío Que quiero presentaros Tras estas palabras Sacó del bolsillo Una mano Disecada Los músculos Extremadamente potentes De aquella mano Horrible Negra Seca Muy larga Y como crispada Estaban sujetos Por dentro Y por fuera Por una tira De piel Apergaminada Las uñas Amarillas Y estrechas Seguían En la punta De los dedos Todo aquello Olía a crimen A una legua Figúrense Dijo Mi amigo El otro día Vendían Los trastos De un viejo Brujo Muy conocido En toda la comarca Iba a la zapat Todos los sábados Con un palo De escoba Practicaba Magia Blanca Y negra Daba a las vacas Leche azul Y les hacía Llevar la cola Como la del compañero De San Antonio Lo cierto Es que ese granuja Sentía gran aprecio Por esta mano Que Según Él Era la de un célebre Criminal La justicia En 1736 Por haber tirado De cabeza Un pozo A su esposa Legítima Cosa que no me parece Ningún error Y por haber colgado Luego del campanario De la iglesia Al cura Que los había casado Después de la doble hazaña Se había ido A correr mundo Y en su carrera Tan breve Como bien aprovechada Había desvalijado A doce viajeros Ahumado A una veintena De monjes Y en su convento Y convertido En serrayo Un monasterio De monjas Pero ¿Qué vas a hacer Con ese horror? Exclamamos Nosotros Ya lo veréis Haré Un tirador De campanilla Para espantar A mis acreedores Amigo mío Le dijo Henry Un inglés muy alto Y muy flemático Creo que esa mano Es simplemente Carne india Conservada Mediante un procedimiento Nuevo Te aconsejo Que hagas con ella Un caldo Nada de burlas Caballeros Dijo con la mayor Sangrefía Un estudiante De medicina Al que le faltaba Muy poco Para estar borracho ¿Y tú Pierre? Si me permites Un consejo Haz enterrar Cristianamente Ese despojo humano No vaya a ser Que su propietario Venga a reclamártelo Además Vete a saber Si esa mano No tiene malos hábitos Porque ya conoces El refrán El que ha matado Matará Y el que ha bebido Beberá Añadió el anfitrión Escaciando acto Seguido Un gran vaso De ponche Al estudiante Que se lo bebió De un trago Para caer Desfanecido Bajo la mesa La ocurrencia Fue acogida Con risas Formidables Y Pierre Alzando su vaso Y saludando Con la mano Dijo Bebo por la próxima Visita de tu amo Al día siguiente Como pasaba Delante de su puerta Entré en su casa Eran las dos De la tarde Y lo encontré Y lo encontré Leyendo y fumando ¿Cómo estás? Le dije Muy bien Me respondió ¿Y tu mano? Has debido Verla en mi campanilla Donde la puse Ayer noche Cuando volví Pero A propósito Figúrate Que algún imbécil Sin duda Para jugarme Una mala pasada Ha estado tirando De la campanilla Medianoche He preguntado Quién andaba allí Pero como nadie Me respondía Ha vuelto A acostarme Y a dormirme En ese momento Llamaron Era el propietario De la casa Personaje Grosero Y muy impertinente Que entró Sin saludar Señor Le dijo A mi amigo Le ruego Que quite Inmediatamente La carroña Que ha colgado Del cordón De la campanilla Porque en otro caso Me veré obligado A echarle Caballero Replicó Pierre Muy serio Está usted Insultando A una mano Que no lo merece Ha de saber Que pertenece A un hombre Muy bien educado El propietario Dio media vuelta Y salió Como había entrado Pierre Fue tras sus pasos Descolgó La mano Y lató A la campanilla Que colgaba En su alcoba Así está mejor Dijo Esta mano Como el morir A vernos De los trapenses Me hará pensar En cosas serias Todas las noches Al acostarme Al cabo de una hora Le dejé Y volví a mi domicilio Dormí mal La noche siguiente Estaba agitado Y nervioso Varias veces Me desperté Sobresaltado Y hubo un momento Incluso Que imaginé Que un hombre Se había introducido En mi casa Y me levanté Para mirar En los armarios Y debajo De la cama Por fin Hacia las seis De la mañana Cuando empezaba A dormirme Un violento golpe Propinado En mi puerta Me hizo saltar Del lecho Era El criado De mi amigo Que venía Medio vestir Pálido Y tembloroso Ay señor Esclamó Sollozando Han asesinado A mi pobre amo La casa Estaba llena De gente Todos discutían Se agitaban Era un movimiento Incesante Todos Peroraban Contaban Y comentaban El suceso De mil maneras A duras penas Conseguí llegar Hasta el dormitorio La puerta Estaba custodiada Dije mi nombre Y me dejaron Entrar Había cuatro Agentes De policía De pie En el centro Con un cuaderno En la mano Analizaban todo Hablaban en voz baja En vez en cuando Y tomaban notas Dos doctores Charlaban Junto a la cama Sobre De que Pierre Se hallaba Atendido Sin conocimiento No estaba Muerto Pero tenía Un aspecto Terrible Sus ojos Estaban Desmesuradamente Abiertos Sus pupilas Dilatadas Parecían estar Clavadas Con un espanto Indecible En algo Terrorífico Y desconocido Sus dedos Estaban Crispados A partir De la barbilla Su cuerpo Estaba cubierto Con una sábana Que yo levanté Llevaban el cuello Las marcas De cinco dedos Que Se habían Hundido Profundamente En la carne Y algunas Gotas de sangre Manchaban Su camisa En ese momento Me sorprendió Una cosa Miré Por azar La campanilla De su alcoba Y la mano Disecada Ya no estaba Los médicos Se la habían Llevado Sin duda Para no Impresionar A las personas Que entrasen En el cuarto Del herido Porque la mano Era realmente Horrible No pregunté Qué se había Hecho de ella Recorto Ahora de un Periódico Del día Siguiente El relato Del crimen Con todos Los detalles Que la policía Pudo conseguir Esto es Lo que podía Leerse Ayer se cometió Un atentado Horrible En la persona De un joven El señor Pierre Estudiante De derecho Que pertenece Una de las mejores Familias De Normandía El joven Había vuelto A casa Hacia las 10 De la noche Se despidió De su criado El señor Bovín Diciéndole Que se sentía Cansado Y que iba A acostarse Hacia Medianoche Este hombre Fue despertado De pronto Por la campanilla De su amo Que alguien Agitaba Con furia Sintiendo miedo Encendió Una vela Y esperó La campanilla Estuvo callada Cerca de un minuto Luego empezó De nuevo Con tal fuerza Que el criado Loco de terror Echó a correr Y fue a despertar Al portero Este último Corrió Para avisar A la policía Y al cabo De un cuarto De hora Poco más o menos Dos agentes Echaban la puerta Abajo Un espectáculo Horrible Se ofreció A sus ojos Los muebles Estaban derribados Todo indicaba Que entre la víctima Y el malhechor Se había producido Una lucha terrible En el centro De la habitación De espaldas Con los miembros Rígidos La cara Lívida Y los ojos Espantosamente Dilatados Y hacía Sin movimiento El joven Pierre Que llevaban El cuello Las huellas Profundas De cinco dedos El informe Del doctor Bardru Llamado Inmediatamente Dice Que el agresor Debía estar Dotado De una fuerza Prodigiosa Y tener Una mano Extraordinariamente Flaca Y nervuda Porque los dedos Que dejaron En el cuello Como cinco Agujeros De bala Casi se habían Juntado A través De la carne Nada Se puede hacer Sospechar El móvil Del crimen Ni quien Pueda ser Su autor La justicia Informa Al día Siguiente En el mismo Periódico Se leía El señor Pierre Víctima Del espantoso Atentado Que ayer Contábamos Ha recuperado El conocimiento Tras dos horas De asidos Cuidados Por parte Del doctor Bordieu Su vida No corre Peligro Pero se teme Por su Razón Sigue Sigue Sin haber Vistas Del culpable En efecto Mi pobre amigo Estaba loco Durante siete meses Fui a verlo Todos los días Al hospicio Donde lo habíamos Internado Pero no recuperó Ni una luz De razón En su delirio Se le escapaban Palabras extrañas Y Como todos los locos Tenía una idea fija Se creía Perseguido Constantemente Por un espectro Un día Vinieron a buscarme A toda prisa Diciéndome Que estaba peor Lo encontré En la agonía Permaneció Muy tranquilo Durante dos horas Luego incorporándose De pronto En la cama A pesar de nuestros Esfuerzos Exclamó Agitando Los brazos Y presa De un terror Espantoso Agárrala Agárrala Socorro Me estrangula Socorro Dio dos vueltas A la habitación Aullando Y luego cayó Muerto De bruces Contra el suelo Como él era huérfano Me encargué De llevar su cuerpo A la pequeña aldea De Normandía Donde estaban enterrados Sus padres De ese mismo pueblo Venía yo La noche En que Él nos había encontrado Bebiendo ponche En casa de Luis Y nos habían presentado Su mano disecada Su cuerpo Fue encerrado En un ataúd De plomo Y cuatro días después Me paseaba Tristemente Por el viejo cura Que le había dado Sus primeras clases Por el pequeño cementerio Donde cavaban Su tumba Hacía un tiempo Magnífico El cielo Completamente azul Derramaba luz Los pájaros Cantaban En las zarzas Del taluz Donde muchas veces Niños los dos Habíamos ido A comer Moras Creía estar Viéndole Escapar A lo largo De la tapia Y colarse Por el pequeño Agujero Que yo conocía De sobra Allá lejos En el extremo Del terreno Donde Se entierra A los pobres Luego volvíamos A casa Con las mejillas Y los labios Negros Del jugo De las moras Que habíamos comido Y miré Las zarzas Estaban cubiertas De moras Cogí una De forma Maquinal Y me la llevé A la boca El cura Había abierto Su breviario Y murmuraba En voz baja Su Oremos Y yo oía Al final De la avenida La azada De los enterradores Cavando la tumba Repentinamente Nos llamaron El cura Cerró su libro Y fuimos a ver Qué querían De nosotros Habían encontrado Un ataúd Saltaron la tapa De un golpe De azada Y entonces Vimos un esqueleto Desmesuradamente Largo Tumbado Sobre la espalda Que con su ojo Hueco Aún parecía Mirarnos Y desafiarnos Sentí malestar No sé por qué Casi tuve miedo Vaya Exclamó Uno de los hombres Fíjense Este granuja Tiene una muñeca Cortada Ahí está La mano Y recogió Junto al cuerpo Una mano Disecada Que nos presentó Cuidado Dijo el otro Riendo Parece que te mira Y que va a saltarte Al cuello Para que le devuelva Su mano Vamos amigos míos Dijo el cura Dejen a los muertos En paz Y cierren otra vez El ataúd Cabaremos en otra parte La tumba Del pobre señor Pierre Al día siguiente Todo había terminado Y tomé el camino De París Después de haberle Dejado 50 francos Al viejo cura Para misas Por el descanso Del alma De aquel Cuya sepultura Habíamos turbado De aquella manera Fin Misty Recuerdos de un soltero Un cuento De Guitemau Passant Tenía yo entonces Por amante Una mujercita Muy divertida Estaba casada Por supuesto Porque siento Un santo aborrecimiento Por las putas Porque ¿Qué placer Puede sentirse Gozando De una mujer Que tiene el doble Inconveniente De no pertenecer A nadie Y de pertenecer A todo el mundo? Además Dejando a un lado La moral La verdad Es que no comprendo El amor Como medio De ganarse el pan Me asquea Un poco Es una debilidad mía Lo sé Y lo confieso El mayor encanto Que hay Para un soldero Es tener por querida Una mujer casada Es que ésta Proporciona Un hogar Un hogar dulce Adorable Donde todos te cuidan Todos te miman Desde el marido Hasta la servidumbre En él se encuentran Todos los placeres Reunidos El amor La amistad La paternidad Incluso La cama Y la mesa En fin Todo lo que constituye La felicidad De la vida Con la incalculable Ventaja De poder cambiar De familia De vez en cuando De instalarse Sucesivamente En todos los ambientes El verano En el campo En casa del obrero Que os alquila Una habitación En su casa Y el invierno En casa de un burgués O incluso Entre la aristocracia Si uno es ambicioso Tengo también Otra debilidad La de apreciar A los maridos De mis amantes Confieso Incluso Que ciertos Esposos vulgares O groseros Me asquean De sus mujeres Por encantadoras Que sean Pero cuando El marido Tiene ingenio O encanto Me enamoro Infaliblemente Como un loco Y cuando Rompo con la mujer Tengo mucho cuidado De no romper Con el marido Así he conseguido Mis mejores amigos Y de esta manera He comprobado Muchas veces La indiscutible Superioridad Del macho Sobre la hembra En la raza humana Esta nos procura Todas las complicaciones Posibles Nos hace escenas Reproches Etcétera Aquel Que tanto derecho Tendría quejarse Nos trata en cambio Como si fuéramos La providencia De su hogar Así que tenía Por amante A una mujercita Muy divertida Una morenita Antojadiza Caprichosa Devota Supersticiosa Crédula Como un fraile Pero encantadora Tenía sobre todo Una forma de besar Que nunca he encontrado En ninguna otra Pero No Es este el lugar Y una piel Tan suave Solo con cogerle Las manos Sentía un placer Infinito Y unos ojos Su mirada Pasaba sobre mí Como una caricia Lenta Sabrosa E infinita Muchas veces Ponía mi cabeza En sus rodillas Y permanecíamos Inmóviles Ella inclinaba Hacia mí Con esa sonrisita Sutil Enipática Y tan turbadora Que tienen las mujeres Yo con los ojos Levantados Hacia ella Recibiendo así Como una especie De embriaguez Vertida en mi corazón Dulce Y deliciosamente Su mirada Clara y azul Clara como si hubiera Estado llena De pensamientos De amor Azul como si hubiera Sido un cielo Lleno de delicias Su marido Inspector En un importante Servicio público Se ausentaba A menudo Dejándonos Dueños De nuestras veladas Una vez Se las pasaba Yo en su casa Echado en el diván Con la frente Sobre una de sus piernas Mientras sobre la otra Dormía un enorme gato negro Llamado Misty Al que ella adoraba Nuestros dedos Volvían a encontrarse En el lomo nervioso Del animal Y se acariciabrán Sobre su sedoso pelaje Sentía en mi mejilla El cálido lomo Que se estremecía Con un eterno ronroneo Y a veces Una pata estirada Colocaba sobre mi boca O sobre mi párpado Cinco uñas abiertas Cuyas puntas Me pinchaban los ojos Un segundo Para recogerse enseguida Otras veces Salíamos para hacer Lo que ella llamaba Nuestras escapadas Por lo demás Eran De lo más inocentes Consistía en ir A cenar A un mesón De las afueras O bien Después de haber cenado En su casa O en la mía Recorrer los cafés De mala nota Como estudiantes Enjuerga Entrábamos En las tascas Populares E íbamos Una de miedo Y encantada Levantaba Levantaba hasta la punta De su nariz Que lo retenía En el aire Su vellito negro Doblado en dos Y empezaba a beber Con la alegría Que se siente Al realizar Una maldad adorable Cada quinta La calle Lanzaba un gran suspiro En el aire Incluso a aquellos hombres Conmigo Una noche Demeció de deseo E inquietud E hizo sitio A su lado A la comadre La otra Antigua Llena de arrugas Con el cerco De los ojos En carne viva Y una boca vacía Sin un solo diente Dispuso sobre la mesa Sus sucias cartas Hacía montones Los recogía Desplegaba de nuevo Los naipes Murmurando palabras Inteligibles Emma Pálida Escuchaba Con la respiración Entrecortada Jadeante De angustia Y de curiosidad La bruja Empezó a hablar Le predijo Cosas vagas Felicidad E hijos Un joven Rubio Un viajante Dinero Un proceso Un caballero Moreno El regreso De una persona Un éxito Una muerte El anuncio De aquella muerte Impresionó a la joven ¿La muerte De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? La vieja Respondía En cuanto a eso Las cartas No son suficientemente Claras Tendrá que venir A mi casa Mañana Se lo diré Con los pozos Del café Que nunca Engañan Emma Ansiosa Se volvió Hacia mí Dime ¿Quieres Que vayamos Mañana? O te lo ruego Di sí Si no No te imaginas Cuánto voy A atormentarme Me eché a reír Iremos Iremos si este es tu gusto Querida Y la vieja Nos dio su dirección Vivía en el sexto piso De una casa horrenda Detrás de Budichamont Nos dirigimos allí Al día siguiente Su habitación Un desfán Con dos sillas Y una cama Estaba llena De cosas extrañas De hierbas Colgadas En gavillas De clavos De animales Disecados De tarros Y frascos Que contenían Líquidos De distintos colores Sobre la mesa Un gato negro Empapado Miraban Con ojos De cristal Parecía El demonio De aquella Morada siniestra Desfalleciendo De emoción Emma Se sentó Y al punto Dijo Oh Querido Mira Este menino Como se parece A Misty Y le explicó A la vieja Que tenía Un gato Igual Totalmente Igual La bruja Respondió En tono Grave Si usted Quiere a un Hombre No debe Conservarlo Emma Impresionada De miedo Preguntó ¿Y eso Por qué? La vieja Se sentó A su lado Con familiaridad Y le cogió La mano Es la desgracia De mi vida Dijo Mi amiga Quiso saber Se apretujaba Contra la comadre La interrogaba Le suplicaba Una credulidad Parecida A la hermana Va con el pensamiento Y por el corazón La mujer La mujer Se decidió Por fin No la traba A todo el mundo Además También yo Me había enamorado De él Era tan galante Tan galante Y tan bueno Quería que viviéramos Juntos del todo Para ahorrar En fin Que una noche Le di permiso Para venir a mi casa No es que yo Estuviera decidida A la cosa O no Pero me gustaba La idea De estar los dos juntos Una hora Al principio Estuvo Muy correcto Me decía Frases cariñosas Que me removían El corazón Luego me besó Señora Me besó Como se besa Cuando se ama Yo había cerrado Los ojos Y permanecía así Sobrecogida Por un calambre De felicidad Pero de repente Siento Que él hace Un gran movimiento Y lanza un grito Un grito Que no olvidaré Nunca Abro los ojos Y veo Que Mouton Le había saltado A la cara Y le arrancaba La piel Con las uñas Como si fuera Un trapo Y corría La sangre Señora Por botones Intenté Coger al gato Pero él Se resistía Seguía desgarrando Y me mordía Tan fuera de sí Estaba Por fin Lo agarro Y lo tiro Por la ventana Ya estaba abierta Pues Era verano Cuando empecé A lavar La cara De mi pobre amigo Me di cuenta De que le había Sacado los ojos Los dos ojos Tuvo que ingresar En el hospicio Volió Volió de pena Al cabo De un año Yo quería Tenerlo En mi casa Y alimentarlo Pero él No consintió Se hubiera Dicho Que después De aquello Me odiaba En cuanto A Mouton Se había Roto el espinazo En la caída El portero Había recogido El cuerpo Mandé Empajarlo Dado que A pesar de todo Sentía cariño Por él Si había Hecho aquello Era porque Me quería ¿No es cierto? La vieja Se cayó Y acarició Con la mano Al animal Inanimado Cuya armazón Tembló Sobre un esqueleto De alambre Emma Con el corazón Encogido Había olvidado La muerte Predecida O por lo menos No volvió A hablar De ella Y se marchó Después De darle Cinco francos Como su marido Volví al día Siguiente Estuve unos cuantos días Sin ir a su casa Cuando volví Me sorprendió No ver a Misty Pregunté ¿Dónde estaba? Ella se ruborizó Y respondió Lo he regalado No estaba tranquila Me quedé sorprendido ¿No estaba tranquila? No estabas tranquila ¿Por qué? Me dio un largo beso Y en voz baja Dijo Tuve miedo Por tus ojos Amor mío Fin Un cuento de Guy de Maupassant No pasa día Sin que se lea En algún periódico El suceso siguiente En la noche del miércoles Al jueves Los habitantes De la casa Que Lleva en el número 40 Fueron despertados Por dos detonaciones Seguidas El ruido Partía de un cuarto Habitado por el señor X Abierta la puerta Se encontró Ese inquilino Bañado en sangre Sosteniendo todavía En la mano El revólver Con el que se había Dado muerte El señor X Tenía 57 años De edad Gozaba de una posición Honorable Y tenía Cuanto es preciso Para ser feliz Se ignora por completo La causa De su funesta Determinación ¿Qué dolores Profundos? ¿Qué lesiones Del corazón? ¿Qué desesperaciones Ocultas Y heridas Ardientes Empujan al suicidio A esas personas Que son felices? Se buscan Y se imaginan Dramas de amor Se sospechan Desastres financieros Y como nunca Se descubre Nada concreto Sobre esos muertos Se pone la palabra Misterio En nuestras manos Ha caído Una carta hallada Sobre la mesa De uno de esos Suicidas sin razón Y escrita La noche anterior Junto a la pistola Cargada La creemos Interesante No revela Ninguna De las grandes Catástrofes Que siempre se buscan Tras esos casos De desesperación Pero muestra La lenta sucesión De las pequeñas Miserias De la vida La desorganización Fatal De una existencia Solitaria De la que Han desaparecido Los sueños Ofrece el motivo De estos finales Trágicos Que sólo Comprenderán Las personas Sensibles Y sensitivas Esta Es La carta Es Medianoche Cuando termine Esta carta Me mataré ¿Por qué? Trataré de decirlo No para quienes Lean estas líneas Sino para mí mismo Para Reforzar Mi ánimo Decaído Para convencerme Del todo De la necesidad Ahora fatal De este acto Que sólo Puede ser Diferido Fui criado Por unos padres Sencillos Que Creían En todo Y yo creí Como ellos Mi sueño Duró Mucho tiempo Los últimos Girones Han acabado Por desgarrarse Hace poco Desde hace unos años Viene produciéndose En mí Un fenómeno Todos los Acontecimientos De la existencia Que en otro tiempo Relucían a mis ojos Como auroras Parecen perder Su color La significación De las cosas Se me ha aparecido En su brutal Realidad Y la verdadera Razón del amor Me ha asqueado Incluso De las ternuras Poéticas Somos eternos Juguetes De ilusiones Estúpidas Y seductoras Siempre renovadas A medida Que envejecía Fui forjando Mi decisión Sobre la horrible Miseria De las cosas La inutilidad De los esfuerzos Y la vanidad De las expectativas De pronto Una luz nueva Sobre La nada De todo Se me apareció Esa noche Después de cenar En otro tiempo Fui feliz Todo me encantaba Las mujeres Que pasan El aspecto De las calles De los lugares De los lugares Donde vivo Y me interesaba Mucho Por la forma De mi ropa Pero la repetición De las mismas visiones Ha terminado Por llevar mi corazón De fatiga Y de hastío Como le ocurriría Como le ocurriría En lugares desconocidos En lugares desconocidos Me da miedo Me sentí tan solo En esas tierras Y tan pequeño Que pronto Tomé el camino De casa Pero entonces La fisionomía Inputable De mis muebles Colocados Desde hace Treinta años En el mismo sitio El desgaste De mis sillones Que había conocido Nuevos Y el olor De mi piso Porque cada alojamiento Adquiere con el tiempo Un olor particular Me produjeron Cada noche La náusea De los hábitos Y la negra Melancolía De vivir De aquel modo Todo se repite Sin cesar Y lamentablemente La forma misma En que Al volver Meto la llave En la cerradura El sitio Siempre Encuentro Mis cerillas La primera Ojeada Lanzada Sobre mi cuarto Cuando el fósforo Se enciende Me dan ganas De saltar Por la ventana Y terminar Con esos Acontecimientos Monótonos A los que Nunca escapamos Al afeitarme Siento cada día Un deseo Inmoderado De cortarme El cuello Y mi cara Siempre la misma Que vuelvo a ver En el pequeño espejo Con las mejillas Enjabonadas Me ha hecho llorar De tristeza Muchas veces Ni siquiera Puedo tropezarme Con personas A las que Antes Encontraba Con agrado Las conozco Tanto Que sé Lo que van A decirme Y lo que Voy a responderles He visto De sobra El molde De sus Pensamientos Inmutables El pliegue De sus Razonamientos Cada cerebro Es como Un circo En el que Gira eternamente Un pobre Caballo Cerrado Sean Cuales Fuerden Nuestros Esfuerzos Nuestros Rodeos Y nuestros Asideros El límite Está cerca Y redondeando De forma Continua Sin salientes Imprevistos Y sin puerta A lo desconocido Hay que girar Seguir Girando Siempre Con las Mismas Ideas Las Mismas Alegrías Las Mismas Bromas Los Mismos Hábitos Las Mismas Creencias Y Los Mismos Desalientos Aquella Noche La Niebla Era Horrible Envolvía El Boulevard Donde Los Mecheros De Gas Oscurecidos Parecían Candelas Humeantes Un Beso Mayor Que De Costumbre Cargaba Sobre Mis Hombros Probablemente Tenía Una Mala Digestión Porque Una Buena Digestión Lo Es Todo En La Vida Es Ella La Que Da Inspiración Al Artista Deseos Amorosos A Los Jóvenes Ideas Claras A Los Pensadores Alegría De Vivir A Todo El Mundo Y Permite Comer Mucho Cosa Que Sigue Siendo La Mayor De Las Dichas Un Estómago Enfermo Empuja Al Escepticismo Y A La Incredulidad Hace Germinar Los Sueños Negros Y Los Deseos De Muerte Lo He Observado Muy A Menudo Tal Vez No Me Mataría Si Hubiera Digerido Bien Esta Noche Cuando Cuando Estaba Sentado En El Sillón Donde Me Siento Cada Día Desde Hace Treinta Años He Alzado Los Ojos A Mi Alrededor Y Me He Sentido Embargado Por Una Angustia Tan Horrible Que Me He Creído A Punto De Enloquecer He Intentado Saber Que Podía Hacer Para Escapar De Mí Mismo Cualquier Ocupación Me Ha Asustado Por Parecerme Más Espantosa Todavía Que La Inacción Entonces He Pensado Poner Olor De Mis Papeles Hace Mucho Tiempo Que Pensaba En Esa Tarea De Limpiar Mis Cajones Porque Desde Hace Treinta Años Me Do Sin Orden Ni Concierto En El Mueble Mis Cartas Y Facturas Y El Desorden De Esta Mescolanza Me Ha Causado A Menudo Muchos Engorros Pero Siento Tal Fatiga Moral Y Física Ante La Sola Idea De Ordenar Algo Que Nunca He Tenido Valor Para Ponerme A Esa Odiosa Tarea Me He Sentado Pues Ante Mi Escritorio Lo He Abierto Seleccioné Mis Papeles Antiguos Para Destruir La Gran Mayoría De Ellos Al Principio He Quedado Anonadado Ante El Montón De Hojas Amarillas Luego He Cogido Una Oh No Toquéis Nunca Ese Mueble Ese Cementerio De Las Correspondencias De Antes Si Tenéis Apego A La Vida Y Si Por Razón Lo Abrís Coged A Manos Llenas Las Cartas Que Para No Leer Una Palabra Para Que Ni Una Sola Caligrafía Olvidada Y Reconocida Os Arroje De Un Solo Golpe Al Océano De Los Recuerdos Llevas Hasta El Fuego Esos Papeles Mortales Y Cuando Sean Ceniza Aplastarlos En Polvo Invisible En Caso Contrario Estaréis Perdidos Como Lo Estoy Yo Desde Hace Una Hora Las Primeras Cartas Que He Releído No Me Han Interesado Eran Además Recientes Y Me Venían De Hombres Vivos Con Quienes Todavía Me Encuentro Bastante A Menudo Y Cuya Presencia Apenas Me Afecta Pero De Pronto Un Sobre Me Ha Echo Estremecerme Una Caligrafía Amplia Trazaba Mi Nombre Y Súbitamente Las Lágrimas Han Subido A Mis Ojos Era De Mi Amigo Más Querido Del Compañero De Mi Juventud Del Confidente De Mis Esperanzas Y Apareció Ante Mí Con Tanta Nitidez Con Su Sonrisa Bondadosa Y La Mano Tendida Que Un Estremecimiento Sacudió Mis Huesos Si Si Los Muertos Vuelven Porque Yo Lo He Visto Nuestra Memoria Es Un Mundo Más Perfecto Que El Universo Devuelve La Vida A Lo Que Ya No Existe Temblando Mis Manos Y Empañados Mis Ojos He Releído Cuanto Él Me Decía Y Y Y Pobre Corazón Sollozante Sentido Una Herida Tan Dolorosa Que Me He Puesto A Lanzar Gemidos Como Un Hombre Al Que Le Rompen Los Miembros Entonces He Remontado Toda Mi Vida Como Se Remonta Un Río He Vuelto A Encontrar Personas Olvidadas Hace Tanto Tiempo Que No Sabía Ya Ni Su Nombre Solo Su Rostro Vivía En Mí En Las Cartas De Mi Madre He Vuelto A Encontrar A Los Viejos Criados Y La Forma De Nuestra Casa Y Los Pequeños Detalles Insignificantes Donde Queda Prendida El Alma De Los Niños Si De Pronto He Vuelto A Ver Todos Los Viejos Vestidos De Mi Madre Con Sus Diferentes Formas Según Las Modas Que Llevaba Y Los Tocados Que Sucesivamente Había Adoptado Me Obsesionaba Sobre Todo Con Un Vestido De Seda Derrameado Antiguo Y Recordaba Una Frase Que Un Día Llevando Ese Vestido Me Había Dicho Robert Hijo Si No Te Mantienes Erguido Serás Jorobado Toda Tu Vida Luego Al Abrir Otro Cajón Me He Encontrado De Pronto Frente A Mis Recuerdos De Amor Una Botina De Baile Un Pañuelo Desgarrado Incluso Una Liga Cabellos Y Flores Secas Entonces Las Dos Novelas De Mi Vida Cuyas Heroínas Todavía Vivas Tienen Hoy El Pelo Completamente Blanco Me Han Sumido En La Amarga Melancolía De Las Cosas Acabadas Para Siempre Oh Las Frentes Juveniles Que Rozan Los Cabellos Dorados La Caricia De Las Manos Los Ojos Que Hablan Los Corazones Que Laten Esa Sonrisa Que Promete Los Labios Esos Labios Que Prometen El Beso Y Y Primer Beso Ese Beso Infinito Que Hace Cerrarse Los Ojos Que Aniquila Cualquier Otro Pensamiento En La Inconmensurable Dicha De La Posesión Cercana Cogiendo 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 a manos Llenas Viejas Prendas De Ternuras Lejanas Las Cubrí De Caricias Furiosas Y En Mi Alma Asolada Por Los Recuerdos Volví A Ver Cada Una En La Hora Del Abandono Y Sufrí Un Suplicio Más Cruel Que Todas Las Torturas Imaginadas Por Todas Las Fábulas Del Infierno Quedaba La Última Carta Era Mía Y Dictada Cincuenta Años Antes Por Mi Profesor De Escritura Decía Así Mamaita Querida Hoy Tengo Siete Años Es La Edad En Que Ya Se Piensa Y Aprovecho Para Agradecerte Haberme Dado La Vida Tu Niñito Que Te Adora Robert Todo Había Acabado Llegaba A la Fuente Y Bruscamente Me Volví Para Contemplar El Resto De Mis Días Vi La Vejez Horrible Y Solitaria Y Los Achaques Próximos Y Todo Acabado 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 Y Nadie A mi Alrededor Mi Revolver Está Ahí Encima De La Mesa Tengo El Arma No Releáis Nunca Vuestras Viejas Cartas Y Así Es Como Se Matan Muchos Hombres En Cuya Existencia Se Urga En Vano Para Descubrir Grandes Penas Fin Un Normando Un Cuento De Guy De Maupassant Acabábamos De Salir De Rouen E Íbamos A Buentrote Por La Carretera De Chinex El Ligero Carruaje Corría Atravesando La Llanura Luego El Caballo Se Puso Andar Al Paso Para Subir La Cuesta De Cantilieu Es Uno De Los Más Espléndidos Panoramas Del Mundo Detrás De Nosotros Rouen La Ciudad De Las Iglesias De Agujas Góticas Minuciosamente Trabajadas Como Figuritas De Marfil En Frente Saint Suburbio De Las Manufacturas Que Hace Hacia el Cielo Sus Mil Chimeneas Humeantes Justo Enfrente De Los Mil Pequeños Campanarios Sagrados De La Ciudad Vieja Aquí Aquí El Pináculo De La Catedral La Cima Más Alta De Los Monumentos Humanos Y Allá La Bomba Contra Incendios Del Rayo Su Rival Casi Tan Desmesurada Como La Otra Y Que Supera En Un Metro A La Más Alta Pirámide De Egipto Delante De Nosotros Se Desplegaba Serpente Ante El Sena Sembrado De Islas Bordeado A La Derecha De Blancos Acantilados Coronados Por Un Bosque Y A La Izquierda De Unos Inmensos Prados Delimitados Al Fondo Muy Al Fondo Por Otro Bosque De Vez En Cuando Grandes Barcos Anclados A Lo Largo De Las Orillas Del Ancho Río Tres Enormes Barcos De Vapor Iban Uno Tras Otro Hacia La Fre Y Un Rosario De Buques Formado Por Uno De Tres Palos Dos Goletas Y Un Brick Navegaba Río Arriba Hacia Ruán Tirado Por Un Pequeño Remolcador Que Vomitaba Una Nube De Humo Negro Mi Mi Compañero Natural Del Lugar No Echaba Siquiera Un Vistazo Al Maravilloso Paisaje Pero Sonreía Continuamente De Sopetón Exclamó Oh Está A punto De Ver Algo Divertido La Capilla Del Compadre Matiu Querido Amigo Es Una Obra Maestra Le Miré Asombrado Él Prosiguió Le Haré Sentir Un Perfume De Normandía Que Le Quedará En La Nariz El Compadre Matiu Es El Más Buen Normando De La Provincia Y Su Capilla Es Sin Disputa Una De Las Maravillas Del Mundo Pero Antes Se Hacen Necesarias Unas Pocas Palabras De Explicación El Compadre Matiu También Conocido Como El Kurda Es Un Sargento Mayor Que Volvió A Su Pueblo Natal Reúne En Admirable Proporción Formando Un Conjunto Perfecto La Fanfarronería Del Viejo Soldado Y La Astucia Maliciosa Del Normando Tras Volver A Su Pueblo Llegó A Ser Gracias A Muchos Protectores Y Una Diplomacia Increíble Guardiante Una Capilla Milagrosa Una Capilla Protegida Por La Virgen Y Frecuentada Principalmente Por Las Muchachas Embarazadas Ha Rebautizado Su Maravillosa Estatua Como La Virgen Del Bombo Y La Trata Con Burlona Familiaridad No Carente Sin Embargo De Cierto Respeto Compuso Compuso El Mismo E Hizo Imprimir Una Oración Especial Para Su Bondadosa Virgen Esta Oración Es Una Obra Maestra De Ironía Involuntaria De Ingenio Normando En El Que La Burla Se Mezcla Con El Temor A Lo Sagrado Con El Temor Supersticioso A La Influencia Secreta De Algo Sobrenatural No Cree Mucho En Su Patrona Pero Un Poco Si Por Prudencia Y La Trata Bien Por Política He Aquí Como Comienza La Extraordinaria Oración Virgen María Bondadosa Madre Nuestra Patrona Natural De Las Muchachas Madres En Este País Y En Toda La Tierra Protege A Tu Sierva Que Ha Tenido Un Desliz En Un Momento De Descuido La Suplica Termina Así Y No Te Olvides Sobre Todo De Mí Ante Tu Santo Esposo E Intercede Ante Dios Padre Para Que Me Sea Concedido Un Buen Marido Como El Tuyo La Plegaria Prohibida Por El Clero La Vende Vende Bajo Mano Y Parece Que Resulta Saludable Para Aquellas Que La Dicen Con Unción En Resumen Habla De La Beata Virgen Como Podría Hacerlo De Su Amo El Camarero De Un Gran Príncipe Del Que Conoce Todos Sus Secretos Íntimos Se Sabe Sobre Ella Un Gran Número De Historias Divertidas Que Les Cuenta En Voz Baja A Los Amigos Después De Haber Bebido Pero Ya Lo Verá Por Usted Mismo Como Las Ganancias Que Le Reportaba La Patrona No Le Parecían Suficientes Amplió El Negocio De La Virgen Principal Con Un Comercio De Santos Los Tiene Todos O Casi Todos Como En La Capilla No Hay Sitio Suficiente Los Almacena En La Leñera De Donde Los Saca A Medida Que Se Los Piden Los Fieles Las Estatuillas De Madera Extraordinalmente Cómicas Las Talló Él Mismo Y Las Pinto Todas De Verde El Año Que Le Repintaron Las Persianas Ya Sabe Usted Que Los Santos Curan Tiene Su Especialidad Y No Hay Que Cometer Confusiones Ni Errores Están Celosos Los Unos De Los Otros Como Comicastros Para No Equivocarse Las Viejecitas Van A Consultar A Mathew ¿Qué Santo Es El Mejor Para El Dolor De Oídos San Ósimo El Bueno Pero Tampoco Está Mal San Pan Filo Pero Esto No Es Todo Como Mathew Anda Sobrado De Tiempo Bebe Pero Bebe Como Un Artista Tan A Conciencia Que Cada Noche Está Normalmente Borracho Está Borracho Pero Controla Tanto Controla Que Cada Día Anota El Grado Exacto De Su Borrachera Esta Es Su Principal Ocupación La Capilla Pasa A Segundo Plano Y Ha Inventado Escuche Bien Y Agárrese Ha Inventado El Borrachímetro Aunque El Instrumento No Existe Las Observaciones De Mathew Son Precisas Como La De Un Matemático Se Se Oye Decir Sin Cesar El Lunes Pasé De Los Cuarenta Cinco O Bien Estaba Entre Cincuenta Y Dos Y Cincuenta Y O Tenía De Sesenta Sesenta Y Seis O Condenado Aparato Creía Estar En Cincuenta Y Ahora Caigo En La Cuenta Que Estaba En Setenta Y Cinco Y Nunca Se Equivoca Afirma No Haber Alcanzado Nunca El Metro Pero Como Confiesa Que Sus Observaciones Dejan De Ser Exactas En Cuanto Ha Repasado Los Noventa Uno No Puede Fiarse Del Todo De Su Afirmación Cuando Mathew Admite Haber Superado Los Noventa Esté Seguro De Que Estaba Borracho Como Una Cuba En Otra Maravilla Monta En Terribles Coleras Le Espera En La Puerta Y Cuando Él Vuelve Le Grita Ya Estás Aquí Cerdo Asqueroso Borracho Entonces Mathew Que Ya No Se Ríe Se Planta Delante De Ella Y Dice Con Dono Severo Cállate Meli No Es Este El Momento Para Charlas Déjalo Para Mañana Y Si Ella Continúa Ladrando Se Le Acerca Y Dice Cierra El Pico Estoy En Noventa No Me Controlo Cuidadito Que Se Me Va A Ir La Mano Entonces Meli Se Bate En Retirada Si Al Día Siguiente Ya Trata De Volver Sobre El Asunto Él Se Le Ríe En La Cara Y Dice Vamos Vamos Ya Hemos Hablado Demasiado Ahora Ya Ha Pasado Hasta Que No Llegué A Un Metro No Doy Permiso Para Que Me Reprendas Palabra De Honor Habíamos Llegado A Lo Alto De La Cuesta La Carretera Se Internaba En El Admirable Bosque Del Rumel El Otoño Maravilloso Otoño Mezclaba Su Oro Y Su Púrpura Con Los Últimos Restos De Vegetación Que Habían Quedado Vivos Como Si Unas Gotas De Sol Fundido Hubiera Manado Del Cielo Sobre La Espesura De Los Bosques Pasamos Por Ducler Luego En vez De Seguir Hacia Yemigues Mi Amigo Torció A La Izquierda Y Tomando Por Un Camino Transversal Se Adentró En El Monte Bajo Y De Pronto Desde Lo Alto De Una Gran Pendiente Descubrimos De Nuevo El Espléndido Valle Del Sena Y El Tortuoso Río Que Serpenteba A Nuestros Pies A La Derecha Una Minúscula Construcción Con El Tejado De Pizarra Y Rematada En Un Pequeño Campanario Tan Alto Como Un Quitasol Estaba Dosado Una Graciosa Casita Con Las Persianas Verdes Enteramente Revestida De Madreselva Y De Rosales Un Bozarrón Gritó Ahí Va Gente Amiga Y Apareció Matié En El Umbral Era Un Hombre De Un Sesenta Años Flacos Con Perilla Y Unos Largos Bigotes Blancos Mi Compañero Le dio La Mano Me Presentó A Matié Él Nos Hizo Pasar A Una Cocina Fresca Que Hacía También Las Beces De Salón Y Decía Mi Casa Caballero No Es Muy Elegante No Me Las Cacerolas Me Hacen Compañía Luego Volviéndose Hacia Mi Amigo Añadió ¿Por qué Ha Venido En Jueves? Sabe Perfectamente Que Es El Día De Consulta De Mi Patrona Esta Tarde No Puedo Salir Y Corriendo Hacia La Puerta Lanzó Un Espantoso Bramido ¡Melly! Que Tuvo Que Hacerle Alzar La Cabeza A Los Marineros De Los Barcos Que Bajaban O Remontaban El Río Allá Abajo Al Fondo Del Hondo Valle Melly No Respondió Entonces Matiu Guiñón Ojo Con Malicia La Tienes Tomada Conmigo Saben Pues Anoche Estaba En Noventa Mi Compañero Rompió A Reír Noventa Matiu ¿Cómo Fue Eso? Matiu Respondió Se Lo Explico El Año Pasado No Coseché Más Que Veinte Rasieras De Camuesas No Había Más Pero Para La Sidra No Hay De Mejor Pude Llenar Una Cuba Que Me Dio Por Probar Ayer Para Decir Verdad Es Puro Néctar Ya Me Dirán Ustedes Qué Les Parece Estaba Conmigo Polit Tomamos Un Sorbo Luego Otro Sin Sentirnos Nunca Saciados Porque Uno Seguiría Siguiente Y De Trago En Trago Siento Un Cierto Fresquito En El Estómago Le Digo A Polit Y Si Nos Tomáramos Una Copita De Aguardiente Para Entrar En Calor El Asiente Pero El Aguardiente Te Enciende El Cuerpo Y Para Que Volver Entonces A La Sidra Y Así De Frío A Calor De Calor A Frío Me Dic Cuenta De Que Había Llegado Noventa Polit Estaba Rozando El Metro Se Abrió La Puerta Apareció Meli Y Antes Incluso De Dar Los Buenos Días Exclamó Cerdo Asqueroso No Mientas Te Aseguro Que Estabas A Un Metro Los Dos Entonces Matiu Se Ofendió No No Digas Eso Meli No Digas Eso Yo Al Metro No He Llegado Nunca Nos Ofrecieron Una Comida Exquisita Delante De La Puerta Bajo Los Tilos Junto A La Capilla De La Virgen Del Bombo Y En Frente Del Imponente Panorama Y Matiu Nos Contó Con Una Malizga Mezcla Con Inesperadas Credulidades Inverosímiles Historias De Milagros Habíamos Bebido Bastante De Esa Sidra Exquisita Espumante Y Dulzona Fresca Y Embriagadora Que Él Estábamos Fumando En Pipa A Orcajadas De Las Sillas Cuando Se Presentaron Dos Monjas Eran Viejas Secas Encorvadas Después De Haber Saludado Pidieron Un San Blanco Matiu Nos Guiñó El Ojo Y Respondió Ahora Mismo Voy A Buscarlo Y Desapareció En La Leñera Permaneció Allí Cinco Largos Minutos Regresó Con Semblante Afligido Levantando Los Brazos Ya No Sé Dónde Está No Lo Encuentro Pero Estoy Seguro De Que Lo Tenía Haciendo Bocina Con Las Manos Bramó Nuevamente Meli Desde El Fondo Del Patio Respondió La Mujer ¿Qué Pasa? ¿Dónde Está San Blanco? No Lo He Encontrado En La Leñera Entonces Meli Le Dio Esta Explicación ¿No Será El Que Cogiste La Otra Semana Para Tapar El Agujero De La Conejera Matiu Se Estremeció Caray Debe Ser Cierto Dijo A las Mujeres Síganme Ellas Le Siguieron Nosotros Hicimos Otro Tanto Aguantándonos Como pudimos La Risa En Efecto San Blanco Hincado En El Suelo Como Si De Una Estaca Se Tratara Manchado De Barro Y De Excrementos Formaba Uno De Los Ángulos De La Conejera En Cuanto Lo Vieron Las Dos Viejas Cayeron De Rodillas Se Santiguaron Y Comenzaron A Mascullar Ave Marías Matiu Se Percipitó Esperen ¿No Ven Que Están Metidas En El Barro Ahora Mismo Les Traigo Un Poco De Paja Fue En Busca De Paja Y La Dispuso A Modo De Reclinatorio Luego Mirando Al Santo Enfangado Y Sin Duda Temiendo Que Su Negocio Se Viera Desacreditado Prosiguió Esperen Que Lo Limpio Un Poco Fue En Busca De Paja Y La Dispuso A Modo De Reclinatorio Luego Mirando Al Santo Enfangado Y Sin Duda Temiendo Esperen Que Lo Limpie Un Poco Cogió Un Cubo De Agua Un Cepillo Y Se Puso A Lavar Enérgicamente El Muñeco De Madera Mientras Las Dos Viejas Seguían Rezando Cuando Terminó Dijo Ahora Ha Quedado Muy Bien Y Regresamos A Tomar Otro Trago Mientras Se Acercaba El Vaso A Los Labios Se Detuvo Y Con Un Tono Un Poco Que Quieren Cuando Puse A San Blanco Con Los Conejos Creía Que No Iba A Sacar Un Céntimo Por Él Pues Hacía Dos Años Que Nadie Lo Pedía Ya Pero Los Santos Ya Ven No Pasan Nunca De Moda Bebió Y Siguió Diciendo Vamos Echemos Otro Trago Con Los Amigos No Hay Que Llegar Al Menos A Cincuenta Y Ahora Estamos Apenas 35 Fin Una Broma Normanda Un Cuento De Guy De Maupassant El Cortejo Desfilaba Por La Vereda A La Que Daban Sombra Los Altos Árboles Crecidos En Los Ribazos De Las Alquerías Delante Iban Los Recién Casados Luego Los Parientes Seguían Los Invitados A Continuación Los Pobres Del Pueblo Y Los Chiquillos Que Daban Vueltas Como Moscas Al Retedor Pasaban Por Entre Las Filas Trepaban A Las Ramas De Los Árboles Para Ver Mejor El novio Era Un Buen Mozo Jean Patu El Más Rico Hacendado De La Región Era Ante Todo Un Cazador Empedernido Que Perdía La Cabeza Por Satisfacer Su Pasión Y Gastaba Manos Llenas En Perros Guardias Hurones Y Rifles La Esposa Rosalie Roussel Había sido Muy cortejada Por los Mejores Partidos De Los Contornos Porque Era Considerada Hermosa Y Y se Sabía Que Contaba Con Una Buena Dote Pero Había Elegido A Patu ¿Acaso Porque Le Gustaba Más Que Los Otros O Más Probablemente Como Normanda Juiciosa Que Era Porque Tenía Más Posibles Que Los Demás Cuando Franquearon La Gran Cancela De La Alquería Marital Estallaron Cuarenta Escopetazos Sin Que Se Viera A Los Tiradores Ocultos En Las Zanjas Ante Aquel Ruido Se Apoderó Una Gran Alegría De Los Hombres Que Pataleaban Fuerte Embutidos En Sus Trajes De Fiesta Y Dejando A Su Mujer Patu Saltó Sobre Un Mozo Que Vio Detrás De Un Árbol Le Cogió El Rifle Y También Él Soltó Un Disparo Dando Saltos Como Un Pollino Luego Reanudaron La Marcha Bajo Los Manzanos Cargados Fruto A Través De La Alta Hierba En Medio De Los Terneros Que Miraban Con Sus Grandes Ojos Se Alzaban Lentamente Y Se Quedaban Derechos Con El Morro Hacia El Cortejo A Medida Que Se A Hora De La Comida Los Hombres Adoptaban De Nuevo Un Semblante Serio Algunos Los Ricos Lucían Altos Sombreros De Lustrosa Seda Que En Aquel Sitio Desentonaban Otros Llevaban Antiguos Cubrecabezas De Pelo Largo Que Parecían De Piel De Topo Los Los Más Humildes Iban Tocados Con Gorras Todas Las Mujeres Llevaban Chalés Echados Sobre Los Hombros Cuyos Picos Sujetaban Ceremoniosamente Sobre Los Brazos Eran Rojos Abigarrados Llamativos Y Su Colorido Parecía Asombrar A Negras Gallinas Del Estercolero A Los Patos Del Borde De La Charca Y A Los Palomos Sobre Las Pechumbres De Pálago Todo El Verde De Los Campos El Verde De La Hierba Y El De Los Árboles Parecía Más Intenso En Contacto Con Aquella Púrpura Encendida Y Los Colores Así Combinados Se Tornaban Cegadores Bajo El Sol Del Mediodía Al Fondo De La Bóveda Que Formaban Los Manzanos La Gran Alquería Parecía A La Espera Una Especie De Vapor Salía Por La Puerta Y Las Ventanas Abiertas Así Como Fuertes Olores De Cocina Que Se Expandían En Vasto Edificio Por Todas Sus Aberturas Por Las Mismas Paredes Como Una Serpiente El Cortejo De Invitado Se Alargaba A Través Del Patio Los Primeros En Llegar A La Casa Rompían La Cadena Se Dispersaban Mientras Que Por Allá Abajo Seguían Entrando Por La Cancela Abierta Las Zanjas Estaban Llenas Ahora De Zagales Y De Pobres Que Curioseaban Y Los Disparos Continuaban Y Retumbaban Por Todas Partes Esparciendo En El Aire Una Nebrina De Pólvora Y Ese Olor Que Embriagaba Como El Ajenjo Delante Delante De La Puerta Las Mujeres Se Sacudían Las Faldas Polvorientas Desanudaban Las Oriflamas Que Hacían Las Vezes De Cinta De Sus Sombreros Se Quitaban Los Chalés Poniéndolos Sobre El Brazo Luego Entraban En Casa Para Desembarazarse Por Fin De Aquellos Aderezos La Mesa Estaba Instalada En La Gran Cocina Con Capacidad Para Cien Personas Se Sentaban A la Mesa A Las Dos A Las Ocho Seguían Comiendo Los Hombres Despechugados En Mangas De Camisa Con La Cara Enrojecida Engullendo Vorazmente La Rubia Sidra Relucían Los Grandes Vasos Alegre Clara Y Dorada Helado De Vino De Color Intenso Y Oscuro Color Sangre Entre Un Plato Y Otro Se Tomaba Una Copita Una Copita De Aguardiente Normando Que Encendía El Cuerpo Y Hacía Enloquecer Las Cabezas De Vez En Cuando Un Invitado Lleno Como Una Cuba Salía Hasta Los Árboles Cercanos Se Aliviaba Y Luego Volvía Adentro Con Hambre Renovada Las Mujeres Congestionadas Oprimidas Con los Corpiños Tensos Como Balones Seccionadas En dos Por el Corsé Hinchadas De Arriba Abajo Se Se Quedaban En la Mesa Por Pudor Pero Tras Haber Salido Una De Ellas Más Apurada Se Levantaron Todas A Continuación Volvían Más Alegres Dispuestas A Reír Y Comenzaron Las Bromas Pesadas Con Con una Gran Carga De Obscenidad Fueron Disparadas A través De la Mesa Todas Sobre La Noche De Bodas El Arsenal Del Ingenio Campesino Fue Vaciado Desde Hacía Cien Años Se Decían Las Mismas Chocarrerías En Las Mismas Circunstancias Y Aunque Todos Las Conocieran Siempre Hacían Efecto Provocando Sonoras Carcajadas En Las Dos Hileras De Convidados Un Viejo De Pelo Canoso Llamaba Viajeros Para Medizón Al Coche Y Se Daban Gritos De Alegría Justo En Un Extremo De La Mesa Cuando Cuatro Jovenzuelos Del Vecindario Estaban Preparando Una Broma A Los Recién Casados Y Debía De Habérse Les Ocurrido Algo Extraordinario Puesto Que Mientras Bisbeaban Pataleaban En El Suelo Uno De Ellos Aprovechando Un Momento De Calma Gritó Menuda Noche Con esta Luna Para Los Cazadores Furtivos Jean ¿No Estarás Tú Al Acecho Con Esta Luna? El Marido Se Volvió De Golpe Dile A Los Cazadores Furtivos Que Vengan El Otro Rompió A Reír Claro Que Pueden Hacerlo Pues No Irás Tú A Dejar Lo Que Tengas Entre Manos Por Ellos Todos Los De La Mesa Estallaron En Una Risa De Alegría Tembló El Suelo Retemblaron Los Vasos Pero El Novio Ante La Idea De Que Pudiera Aprovecharse Su Noche De Bodas Para Cazar Furtivamente En Sus Tierras Se Enfureció Solo Te Digo Una Cosa Que Se Atrevan A Venir Entonces Cayó Un Diluvio De Indecencias De Doble Sentido Que Hacían Ruborizarse Un Poco A La Novia Toda Temblorosa Por La Expectativa Finalmente Tras Haber Sido Vaciados Varios Barriles De Aguardiente Se Fueron Todos A Dormir Y Los Recién Casados Entraron En Su Alcoba Situada Como En Todas Las Alquerías En La Planta Baja Y Como Hacía Algo De Calor Abrieron La Ventana Y Cerraron La Persiana Una Lamparita De Mal Gusto Regalo Del Padre De La Mujer Ardía Sobre La Cómoda La Cama Estaba Lista Para Recibir A La Nueva Pareja Que No Preparaba Su Primera Cohabitación Con Todo El Ceremonial De Los Burgueses De La Ciudad La Joven Se Había Quitado Ya El Tocado Y El Vestido Y Permanecían En Aguas Desatándose Los Potines En En Tanto Jeanne Se Acababa Su Cigarro Mirando De Soslayo A Su Compañera La Espiaba Con Ojos Relucientes Una Mirada Más Sensual Que Cariñosa Pues La Deseaba Más Que La Quería Y De Pronto Con Un Movimiento Brusco Como Alguien Que Va A Ponerse Manos A La Obra Se Quitó El Traje Ella Se Había Desatado Ya Los Botines Y Ahora Se Estaba Quitando Las Medias Acto Seguido Le Dijo Tuteándole Como Hacía Desde La Infancia Ve Y Ponte Detrás De La Cortina Que Yo No Me Metere En La Cama Él Fingió Negarse Pero Luego Fue Con Aire Socarrón Ocultándose Totalmente Menos La Cabeza Ella Reía Trataba De Taparle Los Ojos Y Jugaban Alegría Amorosamente Sin Falsos Pudores Y Embarazo Por fin Él Cedió Y Ella En Cuestión De Segundos Se Desató La Última Falda Que Se Deslizó A Lo Largo De Sus Piernas Cayó En Tornos Y Tornos Posó Redondo En El Suelo Allí La Dejó Pasando Por Encima Desnuda Bajo Su Holgado Camisón Y Se Metió En La Cama Cuyos Muelles Chirriaron Bajo Su Peso En Seguida Llegó Él Descalzo En Pantalones Y Se Inclinaba Hacia Su Mujer Buscando Sus Labios Que Ella Escondía Contra La Almohada Cuando Resonó Un Disparo A Lo Lejos En Dirección Al Bosque Él Se Enderezó Inquieto Con El Corazón En Un Puño Y Corriendo Hacia La Ventana Abrió La Persiana La Luna Llena Bañaba El Patio De Una Luz Amarillenda La Sombra De Los Manzanos Formaba Unas Manchas Oscuras A Sus Pies Y A Lo Lejos La Campiña Cubierta De Mieses En Sazón Relucía Cuando Jeanne Se Inclinó Hacia Fuera Acechando Todos Los Ruidos De La Noche Dos Brazos Desnudos Se Anudaron En Torno A Su Cuello Y Su Mujer Tirando De Él Hacia Tras Murmuró Déjalo Estar ¿Qué Te Importa Ven Él Se Volvió La Cogió La Estrechó Palpándola Bajo La Tela Ligera Y Alzándola Con Sus Brazos Robustos Se La Llevó Hacia La Cama Justo Cuando La Depositaba En El Lecho Que Se Dobló Bajo Su Peso Resonó Una Nueva Detonación Más Próxima Entonces Jean Trastornado Por una Cólera Tumultuosa Juró Maldita Sea Se Creen Que No Voy A Salir Por Ti Espera Espera Se Calzó Cogió Su Rifle Que Siempre Permanecía Colgado Al Alcance De Su Mano Y Como Su Mujer Se Arrastraba Agarrada Sus Rodillas Y Le Suplicaba Fuera De Si Se Desprendió Con Energía Corrió A La Ventana Y Saltó Al Patio Ella Esperó Una Hora Dos Horas Hasta Que Se Hizo De Día Su Marido No Regresó Entonces Perdió La Cabeza Llamó Contó El Ataque De Furia De Jeanne Y Su Salida Tras Los Cazadores Furtivos Los Criados Los Arrieros Los Mozos Partieron Enseguida En Busca De Su Amo Le Encontraron A Dos Deguas De La Alquería Atado De Pies A Cabeza Medio Muerto De Rabia Con La Escopeta Retorcida Los Pantalones Bajados Tres Liebres Muertas En Torno Al Cuello Y Un Cartelito En El Pecho Quien Mucho Abarca Poco Aprieta Y Más Tarde Cuando Contaba Su Noche De Bodas Añadía Oh Como Broma Fue Realmente Una Buena Broma Me Echaron El Lazo Como A Un Conejo Los Muy Canallas Y Me Algún Día Van Apañados Así Se Divierten En Normandía En El Día De La Boda Fin Vanos Consejos Un Cuento De Gui De Maupassant Mi Querido Amigo El Consejo Que Me Pides Es Difícil De Dar Tienes Pues Un Lío Amoroso Que No Eres Capaz De Deshacer Y Que Me Parece Que Se En Una Situación Lamentable Para Ti Soy Viejo Te Han Dicho Que Yo Había Vivido Y Haces Una Llamada A Mi Experiencia Para Ayudarte Temo No Poder Hacer Nada Por Ti Me Parece Que No Estás En Una Buena Situación Si He Comprendido Bien Tu Carta He Aquí Tu Caso Has Conquistado A Una Mujer Casada Demasiado Tenaz Y Voy A Hacer Unas Precisiones Para Estar Seguro De No Equivocarme Tú Eres Joven Muy Joven 25 Años Después De Todos Al Deseo De Amores Más Refinados Entonces Te Fijaste En Una Amiga De Tu Madre Que Se Fijaba En Ti Desde Hacía Ya Algún Tiempo Ella Se Encontraba Entonces En Este Momento En El Que La Mujer Se En Cuentra Aún Bien Pero A Punto De Empeorar Cuarenta Años Cumplidos La Gordura El Frescor Ese Frescor De Las Uvas Conservadas Y El Cariño Suficiente Como Para Vender El Cual Su Marido No Consumía Desde Hace Bastante Tiempo Empezaron Intercambiando Miradas Luego Sus Apretones De Manos Fueron Un Poco Más Largos Más Estrechos Con Una Fuerza Tímida Al Principio Luego Más Significativa Después La Besaste Una Noche Detrás De Una Puerta Y Ella Te Devolvió Su Beso Con Usura Saliste Para Pasearte Encantado Ligero Delirante Estabas Preso Unos Días Más Tarde La Cadena Estaba Bien Cerrada Una Dura Cadena Mi Pobre Amigo En Primer Lugar La Edad De Tu Amante Constituye En Sí Mismo Un Peligro Terrible Las Mujeres Llegadas A Ese Punto Buscan Su Última Proeza Meter El Trigo En El Granero Para Los Últimos Días Pero El Granero Está Reforzado Mejor Pero ¿Qué Importa? Un Viejo Zorro Es Más Retorcido Que Un Joven Y Además Piensa Que La Cosa A La Que Una Mujer Está Menos Dispuesta A Renunciar Es Al Amor Retarda Ese Momento De Abdicación Lo Más Posible Y Si Puede Hasta La Parálisis Senil Yo Querría Que Se Condenase El Desenfreno De Las Mujeres Mayores Como Las Corrupciones De Menores Es Más Culpable En Efecto De Comenzar Demasiado Pronto Que De Acabar Demasiado Tarde En En Ambos Casos Se Viola La Naturaleza Mi Pobre Chico Cuanto Te Compadezco He Aquí Que La Cosa Dura Cinco Años No Si He Entendido Bien Aún Era Apetecible Ya No Lo Es Cinco Años En La Edad De Dar Volteretas Cuenta Como Cincuenta La Has Visto Deteriorarse Día A Día Cuando Tú La Tomaste Era Un Plato Digerible Pero Ya No Son Más Que Sobras Sobras Para Tirar A Partir De Ahora No Tendrás Me Temo Más Consuelo Que Verla Envejecer Esto Es Por Lo Menos Una Vergüenza Y Una Buena Venganza No Puedo Imaginar Pues Cómo Podrás Deshacerte De Ella A Menos Que Madre Lo Que No Sería Cortés Ella Cena En Tu Casa Dos Veces A La Semana Va De Visita Por La Noche Cuando Quiere Su Marido Te Adora Y Te Lleva Al Es Lo Normal En Cuanto A Ella Te La Pida Con Sus Atenciones Cuidados Muestras De Cariño Y Muestras Indudables De Amor He Aquí Dos Cosas Que Se De Enseñar A Los Niños Con El Alfabeto Nunca Se Debe Tener Un Amante Que Ya No Puede Ser Infiel Y Hay Que Mantenerse Alejado Lo Más Posible De Las Relaciones A Las Que No Se Puede Poner Fin Con Dinero Cuando Una Mujer Es Aún Deseable Manejándose Bien Puede Uno A Menudo Deshacerse De Ella En Perjurio De Un Amigo Tú No Tienes Esa Esperanza Sin Embargo Quieres Romper A Cualquier Precio Romper Vaya Problema Aquel Que Hiciera Un Buen Manual Sobre El Arte De Romper Haría Un Mayor Favor A La Humanidad A Los Hombres Sobre Todo Que Busquemos Medios Prácticos Si Viviésemos En Otro Siglo Y Con Otras Costumbres Te Aconsejaría Simplemente Envenenarla Ya Que Cena Menudo En Tu Casa Pero Lo Harías Mal Y Te Cogerían Sé Que Hay También Otros Medios De Envenenar A Una Mujer Que La Ley No Puede Prever Ni Castigar No Soy Yo Quien Debe Desvelártelos Continuemos Solo Existe En Realidad Para Romper Con Un Amante Un Buen Método La Zambullida Se Desaparece Ya No Se Vuelve A Aparecer Que Nos Escribe Uno No Le Responde Que Viene A Vernos Uno Ha Cambiado De Domicilio Que Nos Busca Por Todas Partes Usted Se Mantiene Imposible De Localizar Y Si Por Casualidad Uno La Encuentra Hace Como Si No La Conociera Y Pasa De Largo Si Ella Nos Para Se Le Pregunta Con Cortesía ¿Qué Desea Señora? Y Se Disfruta De Su Asombro De Su Furor Indignado Con Este Procedimiento Solo Hay Que Tener El Vitriolo Este Medio Tiene Una Ventaja De Ser Radical Y Grosero Pero No Es Aplicable En Tu Caso Desgraciadamente Ya Que Vives Con Tu Familia Es Necesario Que El Conejo Cazado Vuelva Siempre A Encerrarse En Su Agujero Por Muy Larga Que Sea La Ausencia Hay Que Volver Siempre A La Casa Paterna Te Volverá Atrapar A Tu Vuelta Así De Fácil Entonces Que Resignarte Seguir Con Ella Sé Bien Que Ahora Sientes Hacia Ella Tanto Odio Como Asco Mala Suerte Creo Que Es Necesario Que Apliques Solamente Tu Habilidad Para Evitar Las Ocasiones Luego Elúdela Pierde El Conocimiento Simula Ataques De Nervios De Rabia O De Epilepsia Grita Fuego Al Asesino Desde El Momento En Que Estén Solos Deja Tu Abrigo O Incluso Más Paga Un Sirviente Para Que Golpee Las Puertas Tan Pronto Como Ella Se Encuentra Encerrada Contigo Pero Resígnate A Sufrir Al Menos Platónicamente Su Pasión Ahora Si De Toda Manera Necesitas Una Ruptura Haz Que Su Marido Te Sorprenda En Fragante Delito Te Librarás De Ella Solo Por Dos Meses De Prisión Es Poco En Cuanto El Procedimiento No Lo Creas Poco Delicado Es Tan Lícito Como Legal Sé Que El Marido Quizás No Querría Sorprenderte Y Que Te Expones Así A Una Cita Capital Y Muy Penosa Voy A Indicarte La Manera De Atraer Hacia Tu Trampa Al Esposo Suspicas Y Prudente Escríbele Una Carta De Amor Que Firmarás Con El Nombre De Una Actriz Joven Y Guapa Pidiéndole Una Hora Para Encontrarse Con Él En Persona Todo Hombre Tiene Una Tendencia A Creerse Irresistible Vendrá Y Le Habrás Recomendado Entrar Valientemente En La Mansión Indicada Sin Llamar Tú No Pasarás Eferrojo Y Te Resistirás El Mayor Tiempo Posible Si Él Se Enfada O Si Te Perdona Arreglará Tu Asunto Ten Sin Embargo Cuidado De Tener Testigos En Un Armario Por Si Negase Todas Las Evidencias El Amor Mi Niño Es Una Cosa Muy Agradable Y Muy Desagradable Al Mismo Tiempo Cuando Estás Cansado Hay Que Beberlo Como Decía El Mariscal De Sacks Desgraciadamente Los Viejos Vinos Del Cariño No Equivalen A Los Viejos Vinos De Las Bodegas Me Doy Cuenta De Que Te He Dado Un Largo Sermón Y De Que No Te Doy En Suma Ninguna Fórmula Práctica No Hay Todo Depende De La Habilidad Personal Del Tacto Y De Las Personas También Puedes Hacerte Cura O Quemarte El Cerebro También Podrías Un Matrimonio Pero ¿Eso acaso No sería Ir de mal En peor? Y además ¿Te libraría Eso? En fin Entre Nosotros ¿Sabes Lo que haría En tu lugar? Es una Mezquindad Lo que voy a Decirte Pero Todo Todo está Permitido Para Defenderse Y Bien Trataría De Hacerle Madre Si Aún Es Posible Te Odiaría Tanto Que Puede Que Te Dejase Pero Yo Querría Que Hubiese En Los Colegios Una Enseñanza Especial Para Prevenir A Los Jóvenes Alumnos De Los Peligros De Esta Índole Se Les Enseña El Griego Y El Latín Que Les Son Poco Útiles Y No Se Les Enseña A Defenderse De Las Mujeres Que Son En Suma El Mayor Peligro De Nuestra Vida Debería De Revelárselo Su Naturaleza Su Truco Su Tenacidad Otras Mil Cosas Avisarnos Sobre Ellas Es Verdad Que Nada De Esto No Serviría Quizás De Nada Te Doy la Mano Como Se Hace En La Puerta De Los Cementerios A Las Personas Que No Se Puede Ni Aliviar Ni Consolar Fin Coco 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 Fresco Un Cuento De Guy de Montpassant Yo Había Oído Contar Cómo Murió Mi Tío Oliver Sabía Que En El Momento En Que Iba A Expirar Dulce Y Tranquilamente En La Sombra De Su Enorme Habitación Cuyos Postigos Se Habían Cerrado Debido Al Terrible Sol De Julio En Medio Del Silencio Oficiante De Aquella Ardiente Tarde De Verano Se Oyó En La Calle Una Argentina Campanillita Luego Una Voz Clara Atravesó El Agobiante Calor Coco Fresco Desfrésquense Señoras Coco Coco ¿Quién Quiere Coco? Mi Tío Hizo Un Movimiento Algo Como El Roce De Una Sonrisa Movió Sus Labios Una Alegría Última Brilló En Sus Ojos Que Inmediatamente Después Se Apagaron Para Siempre Asistir Asistir A La Apertura Del Testamento Mi Primo Jacques Heredaba Naturalmente Los Bienes De Su Padre Al Mío Le Legaban Como Recuerdo Algunos Muebles La La Última Cláusula Me Concernía A mí A mi Sobrino Pierre Le Dejo Un Manuscrito De Unas Cuantas Hojas Que Encontrará En El Cajón Izquierdo De Mi Escritorio Además Quinientos Francos Para Que Se Compre Una Escopeta De Caza Y Cien Francos Que Tendrá Bien Entregar De Mi Parte Al Primer Vendedor De Coco Que Encuentre Esa Cláusula Provocó La Estupefacción General El Manuscrito Que Me Fue Entregado Explicó El Sorprendente Legado Lo Copio Textualmente El Hombre Siempre Ha Vivido Bajo El Yugo De Las Supersticiones Antiguamente Se Creía Que Una Estrella Se Encendía Al Mismo Tiempo Que Nacía Un Niño Que Seguía Las Vicisitudes De Su Vida Señalando Los Momentos De Felicidad Con Su Brillo Los De Miserias Con Su Oscuro Cimiento Se Cree En La Influencia De Los Cometas De Los Años Bisiestos De Los Viernes De Los Números Trece Se Imagina Que Ciertas Personas Lanzan Maleficios El Mable Ojo Se Dice Su Encuentro Siempre Me ha Traído Desgracias Todo Eso Es Cierto Creo En Ello Me Explico No No En La Influencia Oculta De Las Cosas O Los Seres Pero Si Creo En El Azar Bien Ordenado Es Cierto Que El Azar Ha Hecho Que Tenga En Lugar Acontecimientos Importantes Mientras Unos Cometas Visitaban Nuestro Cielo Que Otros Ocurrían En Los Años Bisiestos Que Ciertas Desgracias Notables Han Corrido En Viernes O Bien Han Coincidido Con El Número Trece Que La Vista De Ciertas Personas Ha Coincidido Con La Repetición De Ciertos Hechos Etc De Ahí Nacen Las Supersticiones Se Forman De Una Observación Incompleta Superficial Que Ve La Causa En La Coincidencia Y No Buscan Nada Más Y Mi Estrella Propia Mi Cometa Mi Viernes Mi Número Trece Mi Echador De Maleficios Es Sin Género De Duda Un Vendedor De Coco El Día De Mi Nacimiento Hubo Uno Según Me Dijeron Que Se Pasó Dando Gritos Todo El Día Bajo Nuestras Ventanas A Los Ocho Años Cuando Iba De Paseo Con Mi Niñera Los Campos Elíseos Y Atravesábamos La Gran Avenida Uno De Esos Industriales Agitó De Pronto Su Campanilla A Mi Espalda Mi Niñera Miraba A lo Lejos Un Regimiento Que Pasaba Me Volví Para Ver Al Vendedor De Coco Ella Me Tiraba Hacia Delante Yo Resistía Preocupado Por La Campanilla Un coche De Dos caballos Reluciente Y Rápido Como un Relámpago Se Nos Echaba Encima El Cochero Gritó Mi Criada No Lo Yoyó Tampoco Me Me Tendí Derribado Volcado Magullado Y Me Encontré No Se Como En Los Brazos Del Vendedor De Coco Que Para Reconfortarme Me Puso La Boca Uno De Sus Grifos Lo Abrió Y Me Roció Y Me Repuse Del Todo Mi Niñera Tenía Rota La Nariz Y Aunque Siguió Mirando A Los Regimientos Los Regimientos Ya No La Miraban A Los Dieciséis Años Acababa De Comprar Mi Primera Escopeta Y La Víspera De La Apertura De Caza Me Dirigía Hacia El Despacho De La Diligencia Dando El Brazo A Mi Anciena Madre Que Caminaba Muy Despacio Debido A Su Reumatismo De Pronto A Nuestra Espalda Oí Gritar Coco 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 Fresco La Voz Se Acercó Nos Siguió Nos Persiguió Me Parecía Que se Dirigía A mí Que Aquello Era Una Personalidad Un Insulto Creí que Me A Una Gallina Que Me Parecía Una Perdiz Un Pajarillo Se Posó En Un Seto Disparé Hecho A Volar Pero Un Bujito Terrible Me Clavó En El Sitio Allí Permanecía Hasta La Noche Ahí Mi Padre Tuvo Que Pagar La Vaca De Un Pobre Granjero A Los Veinticinco Años Una Mañana Vi a Un Viejo Vendedor De Coco Muy Arrugado Muy Encorvado Que Caminaba A Duras Penas Apoyado En Su Bastón Y Como Aplastado Por Su Frente Me Pareció Que Era Una Persona De Divinidad Como El Patriarca El Antepasado El Gran Jefe De Todos Los Vendedores De Coco Del Mundo Bebí Un Salir Más Bien De La Caja De Metal Que El Hombre Llevaba Gimió Le Traerá Suerte Mi Querido Señor Ese día Conocí a Mi Mujer Que Siempre Me Hizo Feliz Finalmente Contaré Como un Vendedor De Coco Me Impidió Ser Perfecto Acababa De Tener Lugar Una Revolución Sentí La Necesidad De Convertirme En Hombre Público Era Rico Estimado Conocía A Un Ministro Pedí Audiencia Indicándole El Objeto De Mi Visita Me Fue Concedida De La Forma Más Amable El Día Señalado Era En Verano Hacía Un Calor Terrible Me Puse Un Pantalón Claro Guantes Claros Botinas De Lona Clara Con Puntas De Charol Las Calles Estaban Ardiendo Uno Se Hundía En Las Aceras Que Se Derretían Y Grandes Cubas De Riego Convertían Las Calzadas En Cloacas De Trecho En Trecho Los Barrenderos Amontonaban Aquel Barro Caliente Y Por Así Decir Ficticio Y Lo Empujaban A Las Alcantarillas Yo Solo Pensaba En Mi Audiencia E Iba Deprisa Cuando Encontré Uno De Barrizal Esto Me Impulso Una Dos Un Grito Agudo Terrible Me Traspasó Las Orejas Coco 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 ¿Quién Quiere Coco? Hice un Movimiento Involuntario De Alguien Sorprendido Desbalé Fue 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 Algo Lamentable Atroz Estaba Sentado En Aquel Fango Mi Pandalón Se Había Vuelto De Color Oscuro Mi Camisa Blanca Estaba Salpicada De Barro Mi Sombrero Nadaba A mi Lado La Voz Furiosa Ronca De Tanto Gritar Seguía Chillando Coco Coco Y Delante De Mi Veinte Personas Sacudidas Por Una Formidable Risa Hacían Muegas Horribles Mirándome Volví A casa Corriendo Me Cambié La Hora De La Audiencia Había Pasado El Manuscrito Terminaba Así Hazte amigo De un Vendedor De Coco Mi Querido Pierre En cuanto A mí Me Marcharé Satisfecho De Este Mundo Si O O Gritar A Uno En El Momento De Morirme Al Día Siguiente Encontré Los Campos Elíseos A Un Viejo A Uno Viejísimo Que Iba Con Su Depósito Y Parecía Muy Miserable Le Di Los Tres Cientos Francos De Mi Tío Se Estremecía Asombrado Luego Me Dijo Muchas Gracias Jovencito Esto Le Traerá Suerte Fin El Salto Del Pastor Un Cuento De Gui De Maupassant De Diep Aleaf La Costa Es Un Acantilado Ininterrumpido De Un Cien Metros De Alto Y Recto Como Una Muralla De Trecho En Trecho Esta Gran Línea De Rocas Blancas Desciende Bruscamente A un Valle Angosto De Pronunciadas Pendientes Cubiertas De Hierba Corta Y De Aulagas Desciende Del Llano Cultivado Hasta Un Fondo Gredoso Donde Desemboca Por Un Barranco Semejante Al Lecho De Un Torrente La Naturaleza Ha Formado Estos Valles Las Lluvias Torrenciales Los Han Hecho Terminar En Esos Barrancos Recortando La Parte Restante Del Acantilado Excavando Hasta El Mar En El Lecho De Las Aguas Que Sirve De Lugar De Paso A Los Hombres Te A Valles De Que Los Valles Donde Penetra Con Violencia Al Viento De Altamar He Pasado El Verano En Una De Esas Concavidades De La Costa Hospedado Por Un Campesino En Su Casa Orientada Hacia El Oleaje Y Por Cuya Ventana Veía Un Gran Triángulo De Agua Azul Enmarcada Por Los Verdes Francos Del Valle Inmaculaba aquí y allá por las velas blancas que pasaban a lo lejos, en un relámpago de sol. El camino hacia el mar seguía al fondo de la garganta y se sumergía de improvisto entre dos paredes de manga. Se transformaba en una especie de surco profundo antes de desembocar en una bonita explanada de cantos rodados, pulidos y alisados por la calicia secular de las olas. Este paso encajonado se llama El salto del pastor. He aquí el drama que le dio nombre. Se cuenta que en otro tiempo ese pueblo estaba gobernado por un joven sacerdote austero y violento. Había salido del seminario lleno de odio hacia quienes viven siguiendo las leyes naturales y no las de su Dios. De inflexible severidad para consigo mismo, demostró ser de una implacable intolerancia para con los demás. Pero una cosa, sobre todo, provocaba su ira y su desagrado. El amor. Si hubiera vivido en la ciudad en medio de personas civilizadas y refinadas que esconden detrás de los delicados velos del sentimiento y del afecto, los actos brutales impuestos por la naturaleza. Si hubiera confesado en la sombra de las altas naves elegantes a las pecadoras perfumadas, cuyos errores parecen dulcificados por la gracia de la caída y por el halo ideal que rodea el contacto físico, probablemente no habría tenido esas locas rebeliones, esos ataques de furia desordenados que le entraban al ver los torpes ayuntamientos de los harapientos en el fanjó de una zanja o bien en la paja de un granero. Para él, aquella gente que no conocía el amor y que sólo se unían como animales eran semejantes a los brutos y los odiaba por la tosquedad de su alma, por el sucio desahogo de su instinto, por la repugnante alegría de los viejos cuando hablaban aún de esos inmundos placeres. ¿Acaso también él, a su pesar, estaba atormentado por lo angustioso de los apetitos insatisfechos y secretamente torturado por la lucha de su cuerpo en rebeldía contra una mente despótica y casta? Pero todo lo relativo a la carne le indignaba. Le ponía fuera de sí sus violentos sermones, llenos de amenaza y de furibundas alusiones, hacían reír burlonamente a los chicos y chicas que se miraban de reojos de unos bancos a otros de la iglesia. Mientras los campesinos en blusón azul y las campesinas en mantilla negra decían, al salir de misa, de vuelta a la casucha cuya chimenea arrojaba al cielo un hilo de humo azul, —¡No bromeas sobre estos asuntos, el señor cura! En cierta ocasión, y sin que me diara un verdadero motivo, casi llegó a perder el oremus. Se dirigía a visitar a un enfermo. Apenas llegado al patio de la alquería, vio a un montón de niños de la casa de los vecinos, reagrupados en torno a la caseta del perro. Estaban mirando algo con curiosidad, inmóviles, con una atención concentrada y silenciosa. El sacerdote se acercó. La perra estaba apareando. Delante de la caseta ya cinco cachorrillos se meneaban en torno a la madre, la cual los lamía cariñosamente y, en el momento en que el parroco asomaba la cabeza por encima de los niños, apareció un sexto cachorro. Entonces, todos los niños, llenos de alegría, se pusieron a dar palmas gritando, —¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro más! Para ellos era un juego, un juego natural en el que no había nada de impuro. Contemplaban aquel nacimiento como habrían mirado caer las manzanas. Pero el hombre de la sotana negra se corroía de la indignación y fuera de sí, levantando el gran paraso azul, se puso a pegar a los niños que escaparon a todo correr. Entonces él, delante de la perra que paría, la golpeó con todas sus fuerzas. Encadenada no podía huir y, mientras se debatía agimiento, se montó sobre ella, aplastándola bajo sus pies. Le hizo traer al mundo un último cachorrillo y la remató a talonazos. Luego dejó el cuerpo sangrante en medio de los recién nacidos. Quedaban bajidos y se movían pesadamente buscando a la mamá. Daba largos paseos solitarios andando a grandes zancadas con aire a arisco. Una tarde de mayo, mientras regresaba de la larga caminata bordeando el acantilado para volver al pueblo, le sorprendió un gran chaparrón. No había ninguna casa a la vista, sólo la costa desnuda agribillada por las felechas de agua del temporal. En el mar encrespado ondeaba el oleaje y los oscuros no barrones acudían del horizonte mientras redoblaba la lluvia. El viento silbaba, ululaba, doblegaba las jóvenes cosechas y embestía el chorreante cura. Pegaba a sus piernas la sotana calada llenando de ruido sus oídos y de tumulto su corazón exaltado. Se descubrió, exponiendo al frente a la tempestad y poco a poco se acercó a la pendiente que llegaba al pueblo, pero fue embestido por una ráfaga tal que no pudo ya seguir avanzando y de pronto vio detrás de un aprisco la cabaña ambulante de un pastor. Era un refugio y corrió en esa dirección. Los perros, azotados por el huracán, no se movieron al verle acercarse y él pudo llegar hasta la cabaña de madera, una especie de caseta posada sobre unas ruedas que los guardianes de ganado durante el verano llevan de un pasto a otro. Encima de un escapel, la puerta baja estaba abierta dejando ver la paja del interior. Iba el cura a entrar cuando percibió en la sombra una pareja de enamorados abrazados. De golpe, cerró el sobradillo y lo atrancó, luego, enganchándose a los varales y tirando como un caballo curvado bajo el esfuerzo su flaco cuerpo y jadeando bajo la sotana empapada, corrió arrastrando hacia la pina pendiente, la pendiente mortal, a los jóvenes sorprendidos en el abrazo los cuales aporreaban con los puños la pared de madera, pensando sin duda que se trataba de una broma de alguien que pasaba por allí. Apenas estuvo en lo alto de la pendiente soltó la ligera morada que se puso a rodar por la inclinada cuesta. Aceleraba su carrera, arrastrada locamente, cada vez más rápido, saltando o tropezando como un animal golpeando los varales en el suelo. Un viejo mendigo acurrucado en una zanja la vio pasar como una exhalación por sobre su cabeza y oyó salir unos gritos espantosos de la caja de madera. De repente perdió una rueda arrancada por un topetazo, se venció sobre un lado y comenzó a rodar como una bola, como una casa arrancada que cae rodándose desde la cima de un monte hasta que... Llegando al borde del último barranco, saltó describiendo una párrabola en el aire y acabó en el fondo, chafada como un huevo. Recogieron a los dos enamorados triturados, con todos los miembros rotos pero abrazados aún con los brazos enlazados al cuello, tanto que el miedo como en el placer. El párroco no permitió que los dos cadáveres fueran llevados a la iglesia y negó la bendición a sus féretros. Aquel domingo, desde el púlpito habló con vehemencia del séptimo mandamiento de Dios amenazando a los enamorados con un brazo vengativo y misterioso y citando el ejemplo terrible de los dos desdichados muertos en pecado. Cuando salía de la iglesia, dos gendarmes le detuvieron. Un aduenero lo había visto todo, desde su puesto de guardia. Fue condenado a trabajos forzados. El labriego que me contó esta historia concluyó con seriedad. Yo le conocí, señor. Era un hombre duro. No le gustaban las tonterías. Fin En el mar Un cuento de Guy de Maupassant Últimamente se pudo leer estas líneas en los periódicos. Una espantosa desgracia causado consternación entre nuestra gente de la mar. Puesta ya a prueba hace dos años, el barco de pesca pilotado por el patrón Hubble fue lanzado a su entrada en el puerto hacia el oeste y acabó estrellándose contra las rocas del rompeolas del muelle. Pese a los esfuerzos del barco del salvamento y de las cuerdas lanzadas mediante el oportuno fusil lanzacabos, perecieron cuatro hombres y el grumete. El mal tiempo continúa. Se temen nuevos siniestros. ¿Quién es? ¿Ese patrón? ¿El hermano del manco? Sí, el pobre hombre arrastrado por el oleaje y quizá muerto bajo los restos de su barco hecho a llicos es el mismo que creo yo. Este había sido testigo dieciocho años antes de otro drama simple y terrible, como siempre son estos formidables dramas de la mar. En aquella época Javel era propietario de un bow. El bow es una embarcación de pesca por excelencia, de una solidez a prueba de cualquier tipo de tiempo, de panza redonda, zarandeada, sin cesar por las olas como un corcho, siempre azotada por los fuertes vientos salinos del canal de la mancha. Faena en el mar, infatigable, con la vela hinchida arrastrando en uno de sus costados una gran red que barre el fondo del océano, desprendiendo y recogiendo todas las bestias dormidas en las rocas, los peces planos delgados a la arena, los pesados cangrejos de pinzas canchudas, los bogavantes de bigotes puntiagudos. Cuando la brisa es fresquera a solas cortas, el barco se pone a pescar. Se asegura su red a lo largo de un gran tronco de madera reforzado de hierro que deja descender por medio de dos cables que se deslizan sobre los rodillos situados a ambos extremos de la embarcación. Y el barco, yendo a la deriva de la corriente azotavento, arrastra consigo ese aparejo que causa estragos y devasta el fondo marino. Javel llevaba a bordo a su hermano pequeño, a cuatro hombres y a un grumete. Había salido de Bolón con un buen tiempo despejado para echar la red. Ahora bien, no tardó en levantarse el viento y sobrevino una borrasca que obligó a Bou a emprender la huida. Ganó las costas de Inglaterra, pero el mar embravecido azotaba los acantilados. Se abalanzaba sobre la tierra. Hacía impracticable la entrada en los puertos. El pequeño barco puso de nuevo rumbo a alta mar y regresó a las costas. La tempestad seguía haciendo infranqueables los espigones envolviendo de espuma ruido y peligro todos los accesos de los abrigos. El Bou volvió a hacerse a la mar, avanzando lombo de las olas, bamboleando, sacudido, chorreante, abofeteado por golpes de mar. Pero no obstante, muy gallardo, acostumbrado como estaba estos temporales que lo tenían cinco o seis días errando, entre los dos países, Inglaterra y Francia, sin poder atrascar ninguno ni a otro. Pero la galerna se calmó al fin cuando estaba en alta mar y, aunque el oleaje fuera aún bravo, el patrón mandó que se alargara la red. Pasaron, pues, por encima de la borda el gran aparejo y dos hombres a proa y otro dos a popa empezaron a soltar los cables de los rodillos que la sostenían. La red tocó fondo de improviso, pero al inclinar una ola, el barco, el menor de los Javel que se encontraba en proa y dirigía la maniobra de larga red, se tampaleó y uno de sus brazos quedó atrapado entre la cuerda momentáneamente, destensada por el embate y la madeja por la que ésta se deslizaba. Hizo un esfuerzo desesperado tratando con la otra mano de levantar la amarra, pero la red le arrastraba ya y el cable, rígido, no cedió. Retorciéndose de dolor el hombre llamó. Acudieron todos. Su hermano dejó el timón. Se abalanzaron sobre la cuerda. Trataron de soltar el piembro que trituraba. Fue inútil. —¡Hay que cortar! dijo marinero y se sacó de un bolsillo un largo cuchillo que podía de dos golpes salvar el brazo del menor de los Javel. Pero cortar suponía perder la red de enmaye y aquella red valía su dinero. Mucho dinero. Mil quinientos francos y pertenecía al mayor de los Javel que sentía pego por sus bienes. Gritó con el corazón atormentado. —No, no cortes. Espera. Voy a poner proa a Barlovento. Y corrió hacia el Gómez Valle haciendo girar todo el timón. El barco apenas se obredeció paralizado por esa red que inmovilizaba su impulso y arrastrado a otra parte por la fuerza de la deriva y del viento. El menor de los Javel se había dejado caer de rodillas con los dientes apretados y unos ojos de mirada despavorida. No decía nada. Volvió su hermano temiendo el cuchillo del marinero. —Espera, espera. No cortes. Hay que echar el ancla. Se echó el ancla. Se soltó toda la cadena. Luego se puso a virar al cabestrante para aflojar las amarras de la red. Se aflojaron al fin y liberaron el brazo inerte bajo la manga de lana ensangrentada. El menor de los Javel parecía idiotizado. Le quitaron la marinera y vieron una cosa horrible, una papilla de cardela que brotaba la sangre a chorros que se hubiera dicho bombeados. Entonces el hombre miró su brazo y murmuró. —¡Perdido! Luego, como la hemorragia formaba un charco en la cubierta, uno de los marineros gritó. —¡Se está desangrando! ¡Hay que hacerle un torniquete! Cogieron entonces un córtel, un grueso córtel pardo y embregado, y atando el miembro por encima de la herida apretaron con todas sus fuerzas. Los chorros de sangre se fueron deteniendo poco a poco hasta cesar del todo. El menor de los Javel se levantó con el brazo colgándole pesado al costado. Lo cogió con la otra mano, lo levantó, lo reviró, lo sacudió. Estaba todo destrozado, con los huesos rotos. Sólo los músculos retenían aquel fragmento de su cuerpo. Él lo examinaba con mirada triste mientras reflexionaba. Luego se sentó sobre una vela plegada y sus compañeros le aconsejaron que se humedeciera constantemente la herida para impedir el mal negro. Se pusieron al lado un cubo y, minuto a minuto, sacaba con un vaso agua de él y humedecía la horrible herida derramando sobre ella un guinillo de agua clara. —¿Estarías mejor abajo? —le dijo su hermano. —¿Bajo? Pero al cabo de una hora volvió a subir porque no se sentía bien solo y prefería además el aire libre. Se sentó sobre la vela y empezó de nuevo a humedecer su brazo. Había una buena pesca. Los grandes peces de blanco vientre yacían a su lado sacudidos por los espasmos de la muerte. Los miraba sin dejar de humedecer su carne triturada. Cuando estaban a punto de llegar a Polung se desencadenó otro temporal y el pequeño barco reinició su loca carrera cabeceando y empinándose sacudiendo al triste herido. Llegó la noche. El tiempo siguió revuelto hasta la aurora. A la salida del sol se divisaba de nuevo Inglaterra pero, como la mar estaba menos encrespada, volvieron, orzando a poner rumbo a Francia. Hacia el atardecer el menor de los Havel llamó a sus compañeros y le mostró unas manchas negras de putrefacción en la parte del miembro malherido. Los marineros miraban y expresaban su parecer. Podría ser el pan negro conjeturaba uno. Habría que echarle agua salada sugería otro. Trajeron el agua salada y la derramaron sobre la herida. El herido se puso lívido sus dientes rechinaron se retorció un poco pero no gritó. Luego, cuando se hubo calmado la sensación de quemazón le dijo a su hermano dame tu cuchillo el hermano se lo alargó. Manténme el brazo levantado bien recto, estira. Se hizo lo que pedía. Entonces se puso a cortar el mismo. Cortaba despacito con cabeza sajando los últimos tendones con aquella hoja afilada como el filo de una navaja de afeitar y pronto no le quedó más que un puñón. Dejó escapar un profundo suspiro y declaró era necesario estaba perdido. Parecía aliviado y respiraba con fuerza. volvió a empezar a derramar agua sobre el tronco de miembro que le quedaba. Hizo otra mala noche y no se pudo atracar. Cuando se hizo de día el menor de los Havel cogió su brazo arrancado y lo examinó largamente. La putrefacción era evidente. También sus compañeros se acercaron a examinarlo y se lo pasaron de mano en mano palpándolo dándole la vuelta oliéndolo. Su hermano dijo ahora hay que echarlo al mar. El menor de los Havel se enfadó. Ah, no, no, no quiero, es mío, o no, puesto que es mi brazo. Lo cogió de nuevo y se lo colocó entre las piernas. Así no va a dejar de pudrirse, manifestó el mayor. Entonces al herido se le ocurrió otra idea. Para conservar el pescado cuando se pasaba algo tiempo en el mar se apilaba en barriles llenos de sal, preguntó. Podríamos ponerlo en salmuera. Es verdad, declararon los otros. Entonces vaciaron uno de los barriles llenos ya de pescado de los últimos días y en el fondo colocaron el brazo. Encima echaron sal. Luego se volvió a colocar uno a uno los pescados. Uno de los marineros hizo la siguiente broma. Con tal de que no se venda en la lonja. Y todo el mundo rió, excepto los dos hermanos Jadel. El viento seguía soplando. Se orzó de nuevo a la vista del bolón hasta las diez de la mañana del día siguiente. El herido seguía sin cesar echando agua en su herida. De vez en cuando se levantaba y caminaba de un extremo a otro del barco. Su hermano que estaba en el timón le seguía con la mirada mientras meneaba la cabeza. Finalmente entraron en el puerto. El médico examinó la herida y declaró que estaba en buenas condiciones. Se la afendó completamente y lo ordenó reposo. Pero Jadel no quiso acostarse sin haber recuperado su brazo y regresó deprisa al puerto para localizar el barril que había marcado con una cruz. Lo vaciaron delante de él y se apoderó de su miembro. Bien conservado en salmo era arrugado enfriado. Lo envolvió en una servilleta que había traído expresamente y regresó a su casa. Su mujer y sus hijos examinaron largamente aquel resto del padre palpando los dedos quitando los restos de la sal que había quedado debajo de las uñas. Luego hicieron venir alevanista que tomó la medida para un pequeño ataúd. Al día siguiente la tripulación al completo del Bou siguió al entierro del brazo cortado. Los dos hermanos uno al lado del otro presidían el duelo. El sacristán de la parroquia llevaba el cadáver bajo su axila. El menor de los Habel dejó de navegar, consiguió un modesto empleo en el puerto y cuando se refería más tarde a su accidente confiaba muy bajito a su interlocutor. Si mi hermano hubiera querido cortar la red yo tendría hoy todavía mi brazo seguro pero él miraba por lo suyo. Fin que yo me no 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 ni Gracias por ver el video.